todos los asistentes están en modo de solo escucha Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos todos Buenas tardes a todos los que nos escucháis desde España, desde Europa y buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica Bienvenidos a una nueva conferencia sobre software OpenSUSE en esta ocasión sobre software CMS La conferencia, como sabéis, está coorganizada por OpenExpo y por it-spain.net, it-latino.net Yo soy Daniel Alguacil, os hablo de San Cugat, soy este de aquí Os hablo de San Cugat del Vallés, aquí en el norte de Barcelona y estaré un poco organizando y modelando la conferencia de hoy Recordaros que las cámaras las podéis minimizar o maximizar simplemente tenéis que estirar de la esquinilla y entonces las podéis hacer incluso desaparecer si queréis ver solo la presentación y si queréis ver las cámaras, pues las abrís así Es a conveniencia vuestra Nada más, vamos a empezar porque tenemos muchas conferencias Ya sabes que la primera es relativa a tipo 3 La va a hacer José Antonio Guerra de ICTI Internet Passion Vamos a ver, José Antonio, ahí te abro el micrófono Hola, buenas tardes, ¿qué tal? José Antonio, ¿dónde estás? Dinos dónde estás Estoy en Puerto Llama, Ciudad Real, ahora mismo En Ciudad Real, fantástico Pues venga, adelante, todo tuyo Te voy a pasar, perdona, te voy a pasar la presentación Sí A pesar, porque si no Vale Ahí está Estamos viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ponte la full screen Vale, un segundito Perfecto Vale, comenzamos, ¿data? Adelante Vale Bueno, yo os voy a hablar de la gestión de contenidos con los productores de tipo 3 Ok, bueno Os cuento un poquito de historia Tipo 3 es un gestor de contenidos que lleva en el mercado Pues en versiones estables como unos 14-15 años, ¿de acuerdo? Empezó en Dinamarca con un desarrollador pequeñito Y luego fue creciendo y después creciendo Y ahora mismo, digamos, que su nicho más fuerte está en los países de habla germana Es Alemania, Suiza y Austria De acuerdo, aunque se está utilizando realmente en sitios de todo el mundo Bueno Vamos al detalle ¿Quiénes somos? Bueno, soy José Antonio Guerra Vale, yo llevo 13 años trabajando con tipo 3 Bueno, 14 realmente ahora mismo Casi desde que salió Soy integrador certificado de tipo 3 Y llevo, bueno, llevo la comunidad de tipo 3 Pues unos 10 años de forma activa Bueno, os comentaba que originalmente Todo se empezó con un CMS Ahora mismo hay todo un ecosistema Vale, de productos Es decir, dentro de la marca, digamos así Tipo 3 Tenemos Tipo 3 CMS Que es el gestor de contenidos original Sigue activo Y sigue en desarrollo activo Vale, pero luego tenemos Tipo 3 Flow Que es un framework de desarrollo Y luego tipo 3 Neos Que es una nueva apuesta de gestor de contenidos Es un concepto completamente nuevo Vale Y que lleva versiones estable Desde hace más o menos un año Es, digamos, la niña pequeña del De tipo 3 Entonces, bueno Todo el software de tipo 3 Es código abierto En su pensión Hay una asociación por detrás Que se encarga de, bueno De tener el Digamos Un poco el soporte financiero Y de Y logístico Por llamarlo de alguna forma Vale A los productos Hay ciertos eventos Que son Que son oficiales Y demás Aunque casi todo el desarrollo Es Es a base de contribuciones Pero sí que es cierto Que luego hay Ciertos Ciertas áreas Donde por ejemplo Hay desarrolladores Que están trabajando Full time Vale Pero bueno Somos muchos Vamos a empezar Porque como tenemos Poco tiempo Son 20 minutitos Vamos a intentar Ir al grano Con Con los productos Primero vamos a empezar Con el Con el CMS Tipo 3 CMS Como os decía Lleva más de Unos 15 años Activo Más o menos Hay report Que sepamos Más de Medio millón De instalaciones Desde 2002 Hay unas 73.000 Personas Registradas De alguna Forma U otra O contribuyendo De una forma O otra Para Tipo 3 Hay más de 1.600 agencias 1.600 agencias De 150 países Es Open Source Por supuesto Y entre Otros clientes Pues bueno Veis Tenéis Worldwide WWWF Odechibank Lufthansa Airbus Sony Intermime American Express Boafone UNESCO Amnistía Internacional Greenpeace Y bueno Varias Bastantes Empresas Y organizaciones De un tamaño Considerable Vale Aquí veis Algunos Pequeños ejemplos Entonces bueno A nivel de mercado ¿Dónde encajaría El CMS? Bueno Pues aunque realmente Como todo Se puede utilizar Para casi cualquier cosa Digamos que es un medio natural Suposacionalmente natural Es para Sobre todo Para sitios web De cierto tamaño Es decir Desde 100 páginas De contenido Pues hasta 100.000 O un millón Digamos ya Un nivel De 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 cantidad De contenido Importante ¿Vale? También es adecuado Para instalaciones Donde se quieran soportar Múltiples sitios web Es decir Se puede gestionar Además de un sitio web De forma Completamente independiente Dentro de la misma instalación Sobre todo Es muy potente También a la hora De soportar Múltiples reactores Sobre todo Con Con Múltiples Permisos De acceso Es decir Es El producto Es muy Controlable A nivel de accesos Se puede definir Muy De forma muy fina Los accesos A lo que puede hacer Cada Cada persona También permite De De fábrica Mantener contenido Multidioma ¿Vale? Tanto en el backend Ahora lo veréis Bueno el backend Está traducido A más de 60 idiomas Pero luego se puede generar Lo que es el sitio web Pues en Todos los idiomas Que necesitemos Toda la parte De traducciones Y demás Está Digamos bien En el core Del producto También incluye El asignado Contenido Es decir Entornos de staging Donde los editores Puedan trabajar Y luego Revisar Y luego publicar Sin tener que estar Trabajando En el sitio en vivo Vale Bueno todo eso Toda esta suma De factores Pues lo hace Especialmente adecuado Pues eso Sobre todo sitios grandes Donde pues Puedes tener Grupos de reactores Que por ejemplo Solo puedan Tocar una parte del sitio Con unas Funcionalidades Concretas Otro grupo Con otra parte del sitio Con otras funcionalidades Concretas Y sin que se toquen Entre ellos ¿Vale? Vale Como Características Un poco más técnicas La separación De contenido De presentación Es Total ¿Vale? Tiene una arquitectura Muy extendible Hay un repositorio De extensiones Como un APT De Debian Similar Donde hay Más de 6.000 Extensiones Publicadas A día de hoy También se hace Mucho hincapié En la seguridad Hay un equipo De personas Que está Financiado Para la asociación Para que puedan Tener dedicación Cierta dedicación Dedicada a buscar Pues A mantener Toda la parte De seguridad Del TMS Es decir Buscar nuevos agujeros Gestionar toda la publicación Los arreglos Etc ¿Vale? El constante Escalable Pues bueno Sigue todas las buenas Prácticas De desarrollo web Que se esperan De 2014 ¿Vale? Entonces Con lo cual Realmente se puede Escalar Horizontalmente Añadiendo servidores De front De backend Etc Os comentaba antes También Los permisos Son tremendamente Grandulares Entenderé La demo Enseñaros un poquito De cómo funciona ¿Vale? Se puede controlar Para cada usuario Pues Las páginas Que puede editar Dentro de las páginas Que puede editar Los tipos de contenido Que puede editar Dentro de los tipos De contenido Que puede editar Los campos De esos tipos De contenido Que puede editar Y así Todo así ¿Vale? Existe Una certificación Para integradores De tipo 3 Actualmente Bueno Hay libros Para hacer la certificación Y se puede Hacer la certificación Prácticamente De todo el mundo ¿Vale? Y luego Bueno La tecnología Que he estado Utilizando ahora mismo Es PHP MySQL ¿Vale? Sobre Apache Nginx O cualquier cosa Que soporte PHP Y bueno También hay que notar Que en el ciclo De En el ciclo De desarrollo Pues bueno Hay Hay versiones Se saca una versión Cada año Más o menos Pero cada 3 o 4 años Hay una versión De soporte De Larga duración ¿Vale? Un LTS Donde normalmente Cada versión Está soportada Durante año Año y medio En cuanto a nuevas funcionalidades Y Backfixes Y demás Y las de largo Soporte Están Soportadas Durante 5 años ¿Vale? Eso de cara a estabilidad Pues es Muy para tener en cuenta Bueno También A Comentar Bueno Vamos a ir Voy a enseñar Cómo funciona Un poquito Por detrás Perdón Primero empezamos Por la Por la entrada Bueno Este es el sitio Uno de los sitios De demo Que se pueden instalar Desde los paquetes De instalación De tipo 3CMS ¿Vale? Bueno Es un sitio De demo Tenemos Navegación Contenidos Bueno Un sitio web Vale Puede decir Todo modo estático Y bueno En el CMS Hay una separación Muy grande De frontend y backend Por lo cual Segundo Este sería El backend del gestor Con un usuario administrador Por lo cual Tendrías acceso A absolutamente todo Dentro del Dentro del gestor El contenido Está organizado En forma de Arbol de contenidos ¿Vale? Realmente El contenido El tipo de contenido Nativo Del gestor Es la página Dentro de la página Pues Podemos tener Varios Contenidos Diferentes ¿De acuerdo? Entonces yo Para editar Por ejemplo Pues Vamos a editar Está enriquecido ¿De acuerdo? Se pueden añadir Imágenes Archivos de descarga Cualquier tipo De contenido Aquí Se puede gestionar El árbol De páginas Por ejemplo Cambiando los títulos Pues evidentemente Toda la parte de Menús Cambia De acuerdo Ahí drag and drop En el backend Vale Más Por ejemplo Lo que os comentaba Del tema De permisos Por ir un poquito A grano Por ejemplo Si yo entro Como un usuario Más restringido Pues Por ejemplo Veis Toda la parte Solo puedo acceder A cierta parte Del árbol Que ya está definida Tengo los Elementos de menú Que yo quiero Dejarle al editor Y le puedo restringir Pues Los tipos de contenido Que él puede crear ¿De acuerdo? De todos Los contenidos Pues Solo puedo Dejarle Editar Ciertas Cosas Un pelín lento En mi demo Lo siento Se han colocado En el directo Vale Y bueno Podríamos 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 hablar Mucho rato Sobre Sobre El gestor Pero Hay poquito tiempo Entonces Bueno Espero que os hayáis Hecho un poco Una ligera idea Por lo menos De como De como funciona El CMS Vamos a salir Vale Y vamos a seguir Con la Segunda parte De la presentación Vale Segunda Vale Que es Tipo 3 Neos Ok Vale Tipo 3 Neos Unico Que tiene Es la gestión De contenidos Simplificada Bueno A ver Lo vais a ver ¿De acuerdo? Se crea el producto O se inicia El proyecto Para darle una vuelta Por completo Entre otras cosas A la experiencia De la edición ¿De acuerdo? Habéis visto que por ejemplo En el CMS Pues bueno Hay un maquete muy separado Es todo muy estructurado Y aunque Llega sin intuitivo Pues bueno Tiene un poquito de fricción A la hora de A la hora de De enseñarlo ¿Vale? Aquí La idea Sobre todo era De quitarle esa fricción Prácticamente por completo Es decir Aquí Hay un concepto Completamente nuevo De edición De previsualización De publicación De contenidos Para la web Está desarrollado Por Parte de Vamos Por gente Que ha estado trabajando Con el CMS Más de 10 años ¿Vale? La ventaja de eso Es que bueno Es gente que ya se ha Dado muchos palos Y conoce muy bien La problemática De la gestión De contenidos Con lo cual Digamos que La idea era Coger todas las ideas buenas Y todas las ideas Que funcionaban Intentar Hacer una cosa Desde cero ¿De acuerdo? Como os he dicho Es bastante nuevo La primera versión estable Desde el año pasado Aproximadamente Con versiones estables Su posicionamiento actual Bueno Es open source Como todo Dentro de editores Su uso es Muy intuitivo Es decir La fricción Para los editores Es mínima En principio No haría falta Formación O prácticamente Nada de formación La integración Con el diseño Del sitio web Es prácticamente Perfecta ¿Vale? Permite múltiples sitios También Dentro de una misma instalación Permite Múltiples idiomas ¿Vale? Más en el detalle técnico Está basado Está escrito Sobre el framework Flow 3 ¿Vale? Esta arquitectura Es semi-BC Es código Bastante Bastante Limpio Tiene un API Bastante consistente Es Una parte buena De haberlo empezado Desde cero ¿Vale? Esto también Desde el inicio Pensado para que Pueda ser Bueno CloudReady Que esté muy Preparado Para desplegar En la nube Y para las Características De Despliegue En la nube Los tipos de contenido Dentro de NEOS Son flexibles Por la naturaleza Es decir A la hora de desarrollar Nuevos tipos de contenido El mismo Core Pues ya te da Todas las facilidades Para Para integrarlos ¿Vale? Igualmente Las previsualizaciones También son muy flexibles Es decir Hay un preview central Donde se puede definir El tipo de previsualización Que quieres que el editor Pueda tener Es decir Puedes Dejarlo que vea La web tal cual O que Haga una previsualización De la versión móvil O de una versión Que tengas Para unas pantallas De TV ¿Vale? Todo eso es Bastante configurable Y lo mejor Creo que es Verlo Directamente Funcionamiento Vale Esta es la demo De Neos Vamos a Hacer Login Bueno Pues Esto es el backend De Neos Realmente Está todo integrado Dentro del Propio Frontend Como veis Toda la edición Es directamente Sobre el contenido Es todo Tremendamente visual Lo cual es Cada usuario Por ejemplo Tiene su propio espacio De trabajo De forma automática De tal manera Que yo no estoy editando El sitio Público Sino que Yo estoy trabajando Automáticamente En un espacio De trabajo Mío Es cierto Yo veo mi versión Y solo yo La puedo ver Y una vez Que yo quiero Publicar Pues puedo hacer La publicación De todos los cambios Descartarlos Etcétera ¿Vale? De esta forma Pues puede haber Varios editores Trabajando sobre el contenido Sin mucho problema Vale Pues por ejemplo Vamos a añadir Una página nueva Vale Donde vamos a añadir Encabezado Vale Donde vamos a añadir Pues Unas columnas De contenido Con un texto Vale Vale Donde por ejemplo Lo vamos a añadir Vamos terminando José Antonio Sí, sí Un minuto Vamos Vale Donde puedo incluso Recortar Vale Como veis Es todo bastante Vale Vale Bueno Pues Entonces Publicar ya Directamente Haría todo publicado Y funcionando Bueno Seinaremos Súper rápida Pero espero Que podáis Haber Haber cogido Un poco La esencia De ambos Productos De acuerdo Bueno Pues muchas gracias Por estar ahí Y luego En la mesa redonda Pues supongo Que podréis Hacer cualquier Pregunta Que os busca De acuerdo Efectivamente Luego Tenéis a todos Los ponentes En la mesa redonda O sea que Iros guardando Las preguntas Para entonces Bueno Pasamos a Miguel Abreu Hola Miguel Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Oye ¿Te pones la cámara? Así te vemos Sí Vale Venga Todo tuyo Miguel Adelante 20 minutos Muy bien 20 minutos Perfecto Vamos aquí ¿Ya se ve Mi pantalla? Sí, sí Estamos viendo Tu pantalla Exacto Ya se ve A toda Full skill Vale Perfecto Muy bien Pues Buenas tardes A todos Buenos días A los que nos sigan Desde Latinoamérica Mi nombre es Miguel Abreu Soy el director general De Magnolia En España Y bueno Agradecer a la organización Por formar parte De este grupo De gestores de contenido Que estamos aquí Exponiendo Nuestras ideas Y el porqué Cada uno Bueno Las fortalezas De cada uno De los gestores de contenido Primeramente Supongo que seré El Magnolia será El menos conocido De todos Por parte de la audiencia Entonces rápidamente Decir que Magnolia CMS Es un store De contenidos Basado En Java Que está optimizado Para dispositivos Móviles Que su programación Se ha hecho La versión 5 Que es la que está Actualmente Se ha aprobado Primero en tablets Y luego En ordenadores Entonces ya no solo Que la información Que se muestra Está optimizada Para móvil Sino que La propia administración Se puede utilizar Desde una tablet Permitiendo Que si La empresa Tiene equipos Itinerantes Pues puede hacer Una gestión De contenido Al instante Muy bien La idea De esta Charla Es hablar De estrategia Digital Y de cómo Establecer una estrategia Digital innovadora Y sostenible Desde el punto de vista De Magnolia Yo creo que Llevamos ya Un tiempo En el que Bueno El mundo empresarial En distintos En todos los sectores Se está viendo sometido A un gran cambio Ya las webs No son algo Que bueno Que está ahí Y que es una web corporativa Y que la mantiene ahí Un equipo pequeñito Sino que Todos los negocios Están siendo De alguna u otra forma Transformados Por la revolución digital Y al final Esto lo que está resultando Es en Una mayor Un mayor protagonismo Del mundo digital Y de las webs Dentro de las operaciones De una empresa Entonces Nosotros creemos Que A partir de ahora Realmente hay que establecer Una estrategia Muchas de las empresas Actualmente han estado Estableciendo Pues Resoluciones tácticas Ante el cambio Que se ha Ido viviendo Pero claro Esas Soluciones tácticas Pues muchas veces Son parches Sobre Pues bueno Tecnologías antiguas Cosas Con las que Se contaba En su momento Y ahora Viene el momento De dar paso A nuevas Tecnologías Que están más Adaptadas A lo que viene A ser La revolución digital Entonces Uno de los grandes Pilares Vamos a hablar De tres De los grandes Pilares Que hay que tener En cuenta A la hora De definir Una estrategia Digital Innovadora Y sostenible Es la integración Ya no vale Un producto Que me Que me haga Todo ¿Vale? Sino que Aquí hay que tener En cuenta Elementos de integración Y los gestores De contenido Hasta ahora No tenían Esto como Foco ¿No? Como he dicho Antes Pues normalmente Llevaban a la web La interoperabilidad Ha estado allí Pero Pero no ha sido Un gran foco De los gestores De contenido Y nosotros Creemos que Ahora Tiene que ser Gran protagonista La integración Y aquí Tenemos una frase De Shane O'Neill El director En jefe De Information Week Donde comenta Que para hacer Un negocio Digital De éxito Hay que Hay que tener Una visión Diferente ¿No? En lugar de intentar Como decía Antes Nuestras respuestas Respuestas tácticas De con Con la tecnología Que cuento Con el parque Tecnológico Que cuento Buscar Ofrecer Soluciones A mi cliente Tengo que ver Cuáles son Las nuevas Necesidades De mi cliente Cuáles son Los nuevos Comportamientos Impulsados Por la nueva Tecnología Y a partir De eso Plantear Soluciones ¿Vale? El segundo Pilar Es el dar Servicio En cualquier Parte Esto hoy en día Viene siendo Bastante obvio La penetración De los teléfonos Inteligentes De los smartphones Cada vez Es mayor Aquí hay También Una cita De Jason Spero De Google En 2012 Donde comenta Que la experiencia De usuario Empieza a ser Importante En todas Las interacciones Que un usuario Tenga Con nuestra Marca Y esto Un ejemplo Que suelo poner Es si yo tengo Una tienda física Con tres entradas Dentro de un centro Comercial De nada me vale Tener dos entradas Muy bien Adornadas Muy bien Bien iluminadas Si una de ellas Pues está sucia No está bien iluminada Todos aquellos Que entren Por esa puerta Van a tener Una mala experiencia De usuario Y no van a volver A entrar Independientemente De que existan Dos entradas Muy bien iluminadas Muy limpias Y con muy buena Tensión Entonces esto es lo mismo Si alguien entra Por el ordenador El móvil O la tablet Hay que intentar Que la experiencia Del usuario Sea consistente Es importante Esta palabra Consistente No tiene que ser igual Muchas veces Nos limitamos Simplemente A aplicar HTML5 A la web Cuando eso Pues bueno Es una solución A corto plazo Porque al final No estás ofreciendo Realmente Una experiencia De navegación Idónea En el móvil Entonces bueno Aquí tenemos Ciertos números Que seguro Que muchos De los que están Escuchando Pues tienen Números similares De otras fuentes 67% De las compras Según Google Se inician En un dispositivo Y finalizan En otro Y 65% De esas ventas Se inician En un smartphone En este sentido También hay una frase Aquí de Mark McDonald De AdSenture Referente a lo que yo decía Que es muy importante Pensar en estrategia móvil No es solo Como él aquí comenta Que puede haber una empresa Que bueno Que lleva su CRM Y lo pone a disposición En el móvil Y bueno Los directivos Pueden estar muy contentos Con eso Pero eso no les hace Tener una mejor experiencia De usuario Sino les hace simplemente Ser más móviles Pero no estar más Adaptados A una experiencia De usuario Realmente móvil Y el tercer pilar Es la facilidad de uso ¿Vale? Que la facilidad de uso Nosotros la dividimos en dos Una es la del usuario final Y otra es la de Los departamentos de marketing Y negocio Que es uno de nuestros Fuertes en Magnolia ¿No? Aquí tenemos cifras De un informe Que se llama Coming in 76 seconds Realizado por la gente De Live Person Este se basa En la parte De usuario final De visitantes de la web Donde se puede ver Que 75% De los usuarios De la web Prefieren una facilidad De navegación Antes incluso Que el hecho De ver Buenas reviews O ratings positivos ¿No? Le da más importancia A la facilidad De navegación En una web Y realmente No están tan interesados Esto claro Depende del sector También Pero realmente No están tan interesados En las reviews Sino en su propia experiencia De usuario ¿No? Y no en la de otros Y 78% De estas personas Volverían A una web Si sus necesidades Son cubiertas De forma simple Y eficiente ¿Vale? Con esto O sea Estos tres pilares Es lo que nosotros Consideramos Que deben Ser gestionados Por lo que nosotros Llamamos un CMS Moderno ¿Vale? Muchos de los CMS Que se están utilizando Hoy en día Pues bueno Ya tienen Muchos años Han tenido Un enfoque Bastante Bueno Ha aplicado Y estratégico En su momento Pero que nosotros Consideramos Que actualmente No ofrecen Lo que hace falta Para una buena Estrategia Digital ¿Qué es lo que Tiene que hacer Un CMS Moderno? ¿Cómo ayuda Un CMS Moderno Una estrategia Adecuada? Pues bueno En primer lugar Inspirando a la visita Y aquí tenemos Un ejemplo De las tiendas De Apple Donde ya no es Solo tener una tienda Con una serie De ordenadores Apilados Y pues Al final Cuando uno Entra en esa tienda En una tienda Apple Pues todo va Sobre la experiencia De usuario Y a lo mejor No pensabas Comprar nada Y terminas comprando Simplemente Por la forma En la que te atienden En la que está puesta Toda la información Pues si Se trata De intentar Repetir esto En la web Aquí hay una frase De Bagdell Donde dice Que la mayoría De las marcas En internet Lo que hacen Es crear Estanterías Donde ponen Productos Al azar Yo no iría Tan allá Como Bagdell Yo no pienso Que es al azar Porque esto sería Subestimar Vamos La inteligencia De los equipos De marketing Pero ciertamente Si que se ve En muchos casos Que la forma En la que esos productos Están ordenados Corresponde más A organización Interna Y no a como Realmente Lo quieren ver Los usuarios Y luego Pues la forma De mostrarlo Que sí que es verdad Que hay muchas webs Que la primera página Que uno abre Pues es un montón De productos Con un botón De comprar Yo creo que Se está demitificando Eso de que Al final Tiene que haber Un clic rápido Y tiene que haber Un montón De productos En realidad Lo que tiene que Lo que tenemos Que favorecer Es que la experiencia De usuario Sea adecuada Si yo tengo Un montón De productos Ordenados Por el que más Ha sido comprado Por el que más Pues a lo mejor Eso no es lo que Yo necesito Pues igual Me voy a otra A otra web Entonces Ejemplos De empresas Que lo están Haciendo bien En Estados Unidos Tria Beauty Esta es Su página web Si la visitáis Tanto en móvil Como en tablet Como en ordenador Pues podéis ver Que está Muy bien adaptada Cada dispositivo No muestran Directamente La compra Al principio Sino que más bien Hay contenido Puede que haya Algunas promociones Pero aquí Hacen mucho hincapié En el contenido Y luego el contenido Si que te lleva A las distintas Ofertas Y a los productos Si alguien quiere Comprar Pues bueno Decide ir a la parte De Laser Hair Removal O a la de IT Aging Y ya ahí Encuentra la lista De productos A comprar Por aquí El tema Es Content First Y experiencia Primero también Con lo cual Pues bueno Este es un ejemplo De una empresa Que le está yendo Bastante bien Con esa estrategia Otra empresa Que está siguiendo Una estrategia similar Es Airbus Group Que aunque no vende Aviones por internet Si que tiene Una estrategia digital Bastante clara De cara a sus accionistas De cara a capturar Talento En la cual Les interesa Pues bueno Tener una estrategia digital Coherente En todos los En todos los dispositivos Y con una integración Con sus sistemas De backend Los que tienen La información De la bolsa Aplicaciones Por ejemplo El SAP De recursos humanos Para ofertas De empleo Que aparecen Automáticamente En la web O se eliminan En cuanto a una Vacante Es cubierta Esto es Un ejemplo Que la gente De Airbus La gente De negocio En este caso De recursos humanos Con el uso De uno de estos MS modernos Pues es bastante Independiente De los departamentos De tecnología No tienen que Estar abriendo Tickets O peticiones Para crear Una nueva oferta De trabajo Sino que simplemente Con darle A un botón En SAP Se crea Inmediatamente La posición Dentro de la web En la parte De ofertas De empleo Y mundo cuervo Es otro ejemplo También En el cual Se está Promocionando La experiencia Del usuario Aquí se venden Entradas Para un tren Un tren Donde se vive Una experiencia Con el Tequila Y aquí Pues bueno Lo que es El e-commerce Que está por detrás Tiene por delante Un gestor de contenidos Que permite Crear contenido interesante Crear Contenido relacionado Con experiencias Como lo han vivido Cada uno de los visitantes De ese viaje Y bueno Cosas que permiten Que aquellos Que están mirando De hacer este viaje Pues se sientan atraídos Y digan Oye mira La gente se lo pasa Bastante bien Entonces la importancia Aquí es a la A la experiencia Y no directamente A que la compra Se haga rápido Obviamente luego Pues sí Tiene que haber elementos Hay que intentar Que la compra sea rápida Pero eso Ese tópico De que todo Tiene que ser súper rápido Tiene que ser Lo suficiente rápido Y lo que Y lo que un usuario espera Pero no No tiene que ser Lo más rápido Sino Tiene que Gustar Si la experiencia De usuario es buena Lo mismo que cuando Entramos en una Tienda de moda O en una tienda de Apple Al final Aunque vayamos con rapidez Y la experiencia De usuario es buena Estamos dispuestos A gastar Mayor tiempo En esa tienda O en esa O en esa web Luego Un gestor de contenidos Moderno También tiene que ayudar Personalizando la visita ¿Vale? Y esta foto A mí me gusta mucho Porque este es el concepto De tarta de fresa Que tiene una persona ¿No? Normalmente podemos pensar En una tarta de fresa En una tarta Pues bueno Con crema de fresa No, yo quiero una tarta Con las fresas Puestas de esta manera ¿No? Entonces la personalización Cada vez juega un papel Más importante Y esto Aunque lleva Lleva haciéndose Desde hace mucho tiempo Por Amazon Ahora empieza a ser Más y más importante Y muy pocos Gestores de contenido Solo los de Los más modernos Y de alta gama Están ofreciendo Soluciones realmente Adaptadas Y con personalización Que puedan gestionarse Desde los departamentos De marketing Y de negocio Aquí tenemos un ejemplo De Este móvil Donde Ana Está recibiendo Una oferta Específica Para ella Con un 50% De descuento ¿No? Esto Hay empresas Que lo pueden estar Haciendo hoy en día Pero que les cuesta Mucho trabajo Y mucha codificación Y que hoy en día Existen productos Que ya lo tienen De serie ¿No? Autos de box Como se diría En inglés Entonces el contenido Personalizado Según algunos estudios Eleva la conversión Hasta en un 300% Y Ese porcentaje Que ahora tengo aquí La parte del webinar Que no veo bien Creo que 53% De las De las tiendas online Que han aplicado Personalización Han notado Mejoras En Lo que son Las ventas De la gente Que repite ¿No? En la fidelización Que es lo más importante Muchísimos de los e-commerce Están dejando Muchísimo dinero En atraer usuarios Usuarios que luego No son fieles Que se van rápidamente Precisamente Porque la experiencia De usuario No es buena Y porque no se le ofrece Contenido Que le anime A quedarse Porque considere Que realmente Su tienda Son expertos En lo que están Vendiendo Un ejemplo De empresa Que está haciendo esto Muy bien Es Migros Que es un Supermercado Una cadena De supermercados En Suiza Y que están Aplicando muy bien La personalización Con grandes resultados Sobre todo En la fidelización De sus usuarios Y otra cosa Que en la que debe ayudar Un gestor De contenidos modernos Es en la Categorización Del contenido En una categorización Real Porque En muchos Gestores de contenidos Pues esto Hay que simularlo Cuando en realidad Con un gestor De contenidos modernos Pues puedes tener Una taxonomía De contenidos Donde luego Las búsquedas Y las relaciones Se puedan hacer De una forma Pues adecuada Y más directa Y un ejemplo De empresa Que está haciendo esto O de institución Es la clínica Universidad Navarra Aquí en España En donde Han creado Pues bueno Toda una taxonomía Que va a partir De una enfermedad Noticias relacionadas Con la enfermedad Doctores que la tratan Tratamientos que se le aplican A la enfermedad ¿Vale? Entonces toda una serie De categorías Que están Todas ligadas Entre sí Y que permiten Hacer de forma Natural Pues bueno Búsquedas con estos resultados ¿No? Si buscamos por agujero macular Pues aparece Estos resultados Por fases ¿No? Como en inglés Es faceted search Aparece enfermedades Noticias Más abajo aparecería Doctores que tratan Este tipo De enfermedad ¿No? Luego si aquí vemos Miopía En la parte De la clínica Universidad Navarra También añadiendo Contenido Píldoras de información Por ejemplo Por encima de 6 dioptidas Se considera Miopía magna Pequeños datos Que animan A quien ha llegado Aquí A través de Google A continuar leyendo ¿No? Aquí por ejemplo El accidente Cerebrovascular Pues hay 3 pastillas De información Menos de 6 horas De tiempo máximo Para acudir A un centro sanitario 75% de supervivencia Si se llega pronto A un hospital Y la otra Que ahora no la puedo ver Bien con el menú De Citrix ¿No? Pero bueno Esto La idea es Esta información Está toda Relacionada Dentro del gestor De contenidos De una forma Ágil Que se puede luego Hacer búsquedas Y enlazar de forma Mucho más Natural ¿No? ¿Qué tienen estas webs En común? Todas estas que he estado Mencionando Que utilizan Magnolia Como este gestor De contenidos Moderno Magnolia Es un software Open source Que a través de su Enfoque Open suite Con estándares abiertos Y con una Arquitectura Abierta también Pues permite Esos pilares Que hemos mencionado ¿No? Lo de la integración Lo de integrar Diversos elementos Porque ya Lo que hay que hacer Es estar preparados Para realmente Conectar Las mejores soluciones Del mercado ¿No? La mejor solución De email marketing La mejor solución De chat Y Todo eso En un entorno Robusto Basado en Java Que luego Permite Mayor escalabilidad Esta es una foto De Cómo se posiciona Magnolia Gestionando La estrategia digital De una empresa Donde El contenido Que es la parte Abajo en rojo El contenido Es generado Por diversas fuentes Ya no solo una persona Insertando contenidos También tenemos Un e-commerce Enviando contenidos Una herramienta De gestión de clientes Herramientas específicas De personalización De analytics Todo eso Está centralizado Por Magnolia Y luego Sin importar Donde se envíe Esa información Magnolia Es quien la envía A una web A un sitio móvil A una newsletter A una app A una landing page Con las apps Esto es muy importante Magnolia El mismo contenido Sin tenerlo repetido Se puede enviar En HTML A unos dispositivos En XML A otros En el formato Que corresponda A cualquier dispositivo Ya no hace falta Tener Contenido Embebido En una app Que muchas veces Pasa que tienes La app En una agencia Y cuando hay que Cambiar contenido En la web Oye no os olvidéis De llamar A la agencia Para que inserte Este cambio De precio Este cambio De logo Este cambio De mensaje Simplemente se centraliza Todo desde El gestor de contenidos Según como sea La necesidad De la app Y la app Simplemente Pues bueno Tiene los elementos Nativos Pero el contenido Lo puede sacar De forma centralizada Brevemente Sobre Magnolia Una de las cosas Más importantes Que tenemos Es la personalización ¿Vale? Donde Y aquí se puede ver También La interfaz de usuario Que varía mucho De los típicos Gestores de contenidos Parece Es una interfaz de usuario Basada en el móvil Donde cada elemento Lo llamamos una app Como vamos agregando Apps en el móvil Vamos agregando Apps de gestión de contenido No es el típico árbol Que tiene todo Gestor de contenido Inicialmente Lo cual hace La navegación Y la experiencia También de nuestros usuarios De marketing Y de negocio Muchísimo mejor Nosotros siempre decimos Que ha llegado el momento De que marketing Y de hecho Muchas empresas Lo están haciendo Están tomando El control de la web Ya no son los departamentos De sistemas Y de TI Los que llevan el control Con lo cual La interfaz de usuario Se tiene que adaptar Más a gente No acostumbrada A entornos de programación Y eso es lo que Intentamos Con Magnolia Otra de las cosas Que nos Importantes Que muchos De nuestros clientes Están contentos Es el app framework Donde se pueden añadir Aplicaciones de distinto tipo Con mucha facilidad Y nuestro enfoque móvil Aquí se puede ver Cómo se pueden seleccionar Por página Incluso por componente Los canales Donde se muestra La información Si yo tengo Una información A lo mejor Un video de 5 minutos Que no quiero que se muestre En el smartphone Pues ahí En excluir canales Digo Este componente En concreto No lo incluyo En el smartphone Y cuando llega El HTTP request Magnolia sabe Que eso no lo tiene Que enviar Hay gestores de contenido Donde eso Cuando estás en el móvil La página Tarda un montón En cargar Y luego ves Que tiene 3 o 4 componentes ¿Qué ha pasado? Que al final Han escondido El componente Lo han enviado Pero lo esconden Y eso al final Hace que Que se tarde mucho En cargar la página Nosotros solo enviamos El contenido Que tiene Que marketing O negocio Indique No hay que Añadir ninguna línea De código No hay que comentar código No hay que hacer No hay que Poner un ticket En una herramienta De incidencias internas Sino que simplemente Marketing Hace clic aquí En excluir el smartphone Publica Y ya Y ya lo tienen Más sobre personalización De Magnolia Pues aquí tenemos 4 elementos Basados en los rasgos Los segmentos Las personas Y las variaciones De contenido Entonces las personas Por ejemplo En este caso One fan Que está definida Son representaciones De esos segmentos Y se pueden hacer Pruebas En la parte De edición De magnolia Que está separado El entorno De edición Del entorno De publicación Con contenido Con lo cual Se pueden planificar Campañas En el futuro Esto es un ejemplo De una campaña Que tenemos En nuestra documentación Referida al día De la madre Más sobre personalización Los programadores Pueden fácilmente Crear un rasgo Y traerlo A nivel de programación Desde una herramienta De marketing O desde otra fuente El rasgo No tiene que estar Directamente definido En magnolia Con lo cual Se puede utilizar Lo que exista En cuanto a segmentación Y no tener que Recrear todo Nuevamente En magnolia En cuanto a APIs Que tiene magnolia Que soporta magnolia Están todas Estas aquí Y luego En integraciones Pues aquí tenemos Un ejemplo De integraciones En la parte de desarrollo Tenemos un módulo Que se llama Blossom Que se puede integrar Con Spring Lo cual viene muy bien Para empresas Que ya utilizan Spring Como base principal De desarrollo Luego en la parte De ERP Integraciones con Apache Office Y con SAP En e-commerce Muchas integraciones Con Magento Con Hybrid Con Conacart Con el IBM Smarter Commerce Y con Broadleaf Y bueno Con herramientas De marketing Diversas integraciones No esto Haciendo Énfasis En el tema De integración Que hemos comentado Anteriormente Y bueno Como en comentarios Finales Que ya tengo que ir Cerrando la presentación Lo primero Es decir Que marketing Ahora es quien decide Entonces yo creo Que es muy importante Para todos los que Trabajamos En el negocio online Y como Consultores Que Digamos que Nuestro cliente Está cambiando Y tenemos que Ofrecerle Herramientas Que se adapten Mucho más Al día a día De marketing Y de negocio Y que no estén Tan enfocadas En conocimiento De programación Muchas veces Pues bueno Como programadores Tenemos el efecto De que algo Pues bueno Me siento cómodo Con ello Pero no necesariamente Se sienten cómodos Mis usuarios Finales De la herramienta Entonces esto es algo Que hay que tener Muy en cuenta Marketing ahora mismo No cuenta con las herramientas Adecuadas Precisamente por lo que He comentado Y lo que tenemos que hacer Es darle Esas herramientas Adecuadas Y darle Alas A marketing Porque Ahora mismo Muchas Muchos de estos Departamentos De marketing Se sienten Que Necesitan Herramientas De nueva generación Para poder Realmente Desplegar Su estrategia Digital Y esto Pues bueno Lo da Como hemos dicho Anteriormente Un CMS Moderno Un mensaje final Aquí Esta imagen Que ha estado Dando muchas vueltas Por LinkedIn Y por las redes Muchas veces Estamos muy ocupados Y muy acostumbrados No Esta es la herramienta Que yo sé Esta Llevo tantos años Desarrollando Con este CMS Llega alguien Como en esta foto Con unas ruedas Oye ¿Os puedo ayudar? No, no Gracias Estamos muy ocupados Ahí intentando empujar Con unas ruedas cuadradas Con una herramienta Que bueno Si bien Pudo haber estado Bien en un momento Ahora no es la herramienta Que se adapta A mi situación Entonces yo lo que Animo a todos Los que estáis aquí Es que atrevámonos A ser innovadores A que probéis Magnolia A que forméis parte De la comunidad De Magnolia Y forméis parte De este Cambio Tecnológico En el que Estamos viviendo Entonces bueno Aquí están Los datos Míos y de nuestra web Muchísimas gracias Y pues bueno Ya estaré dispuesto Para atender preguntas En la parte De la mesa redonda Muy bien Muchísimas gracias Miguel Pasamos a Juan Prieto Efectivamente Podéis hacerlo Las preguntas A ver Juan Te voy a pasar La presentación Juan Prieto Ahí estás Exacto Hola Hola Juan Hola Me oyes ¿No? Perfecto Si Estamos viéndote Cuando quieras ¿Se ve la presentación? Si, si Perfecto Vale Perfecto Pues muy buenas tardes Soy Juan Prieto Director Tecnológico De SINDEX En SINDEX Desarrollamos Un gestor De contenidos Que va un poco Más allá Por la forma En que hemos Incardinado Esta herramienta Es un Content Management Framework Que nos permite Visualmente Pues hacer Bastantes Operaciones De forma Automática Para enriquecer Esos contenidos Para semantizarlos Para al final Publicarlos En las tecnologías Que hagan falta En cada momento La oficina Y el Departamento Investigación De Desarrollo Lo tenemos En Sevilla En España Y como decimos Entendemos O como primera presentación Entendemos La gestión De contenidos De una forma Amplia Cuando hablamos De contenidos Nos referimos A documentos A datos E incluso A aplicaciones web O a servicios Que queramos Incardinar En nuestra página El punto De partida De SINDEX Como CMS Viene De nuestra experiencia Trabajando con contenidos Donde Se observa Que hay diversidad De formatos Millones de documentos Múltiples idiomas Los formatos O la lógica De negocio Que tenemos Que utilizar Para presentar Esos contenidos Esos documentos Pues también varía Y va evolucionando Muy rápidamente En el tiempo La estructuración De los contenidos Es compleja Su ordenación La navegación A lo largo De los portales Multidimensional Es a nivel De los problemas De los contenidos En sí En sentido Amplio Documentos Datos Y aplicaciones También Vemos que Es muy complicado Hacer Un reciclado Documental Cuando vamos A cambiar Por ejemplo De CMS Y que En ese proceso Hay que tirar La lógica de negocio La parte dinámica Digamos De nuestros portales Para adaptarnos Al nuevo CMS Que hay una inclusividad De la herramienta Que afecta A nuestros contenidos Que está contaminando Nuestros contenidos También Esas arquitecturas Pues la Observamos Que la mayoría Son muy rígidas Nos obligan A ir por un camino Determinado A usar bases De datos concretas A usar conectores concretos Que crean cuellos De botellas Por último Al trabajar Con contenidos Tenemos que tener claro Pues el control De cómo personalizar Esa información Cómo ajustarla Perfilarla Mediante metaetiquetado Mediante anotaciones Eso lleva A que los CMS Tradicionalmente Pues han tenido Un impacto Tecnológico Muy alto En cómo Gestionamos Esa información Hay una dependencia Muy alta De esa tecnología Por tanto La interoperabilidad De nuestros contenidos Se afecta Se reduce Y los CMS Son herramientas Muy intrusivas Que nos obligan Digamos A publicar En determinados Sabores De HTML Con determinadas Lógicas De negocio Con determinadas Bases De datos En determinado Lenguaje De programación Y esa Esa visión Esos puntos Negativos De la aproximación Del paradigma De la gestión De contenidos Típica Unido A cómo entendemos Nosotros Que hay que Mejorar la información Para dotarla Al significado Es decir Huir Un poco De la web Normal Que habla De presentación Y poco más A dotarla A dotar Nuestra información Lo que estamos Publicando en web De una capa semántica Que nos permite Identificar personas Lugares Y si eso lo hacemos De forma automática Pues muchísimo mejor Para esto están Las tecnologías semánticas Que en SINDES Son parte del core No parte del núcleo O avanzamos Digamos O partimos De una base XML Que enriquecemos Con lenguajes Semánticos El más común Sería RDF Del consorcio web Aunque podemos usar Otros más Y ayudamos A que nuestros contenidos Se enriquezcan Usando ontologías O taxonomías Si queremos Versiones más Más simples Pero usando Esas tecnologías Semánticas Para que nuestros contenidos Tengan más Más potencia Y podemos avanzar Y podemos avanzar Pues hacia una Interoperabilidad De estos contenidos Los contenidos Ya saben Que aplicaciones Pueden usar Para mejorar Su visionado Integrando mapas Integrando Pues accesos Automáticos O punteros Automáticos Hacia otras webs Que proporcionen Información Que complementen La que estamos Publicando La evolución Hacia la semántica O hacia la web semántica Es muy natural Y realmente Si lo vemos Desde El año 95 Antes de que Surgiera la web El acceso Que teníamos A la información Era saber el nombre Que buscábamos En un buscador En el único que había En archi Del archivo Que estamos buscando Y eso era Lo máximo Que podíamos lograr Por el nombre Del archivo Deducíamos La información Que iba a contener Y lo encontramos En un servidor FTP Y nos lo descargábamos Y ya descubríamos Si de verdad Era lo que buscábamos O no Cuando irrumpe la web Ya tenemos acceso Al texto Ya por tanto Los buscadores Tipo Google Son capaces De indesarnos Esa información Y ya encontramos Los contenidos Por su texto Por su Por su Contenido interno Nos queda todavía Bajar O pasar A un nivel superior Donde tenemos acceso A los datos En bruto Que dan lugar O que dan forma A esos contenidos Cuando hablamos De páginas Que se generan Dinámicamente Pues el dar acceso A la información Madre Que está por debajo De los contenidos Ayuda A que Otros visores De información Pues nos ayuden A explotar Esa información Y ese sería El paradigma De la web semántica Y el paradigma Que ahora se conoce Como Linked Open Data Hacer datos Abiertos Y que estén Enlazados Con esa capa semántica Que nos digan Por qué Enlazamos Un contenido Con otro Por qué Llevamos De una información A otra Y esas son Las raíces De Syndex A diferencia De otros Gestores De contenidos Que parten Digamos Del concepto De la web Y van Como capas De cebolla Añadiendo Nuevas Nuevos niveles Para hacer ahora Que nuestros contenidos Sean HTML5 Para que nuestros contenidos Ahora hablen Con base De una SQL Toda esa tecnología Nosotros desde el paradigma De la web semántica Hemos tratado de traerlo Al presente A cuando empezamos El desarrollo De la versión actual De Syndex En torno a 2010 Para que tengamos Esa potencia Y esa potencia Que nos da el paradigma De la web semántica En Syndex Se vertebra En cuatro grandes pilares En las cuatro columnas Uno sería Acceso abierto A la información Hoy estamos hablando De gestores de contenido Abiertos Por tanto Eso ya lo garantizamos Todos Pero realmente Además hay que dejar Que la estructura De la información Sea libre Que la corporación Que está Haciendo Gestión De la información No tenga Imposiciones En cómo organiza Esa información En cómo explota Esa información Y Si ya son capaces De hacer Una abstracción De representar Esos contenidos Servicios O datos De la forma Más abstracta posible Donde Otros departamentos Sepan que están Hablando de becas Que están hablando De licitaciones Que están hablando De personas De lugares Es decir Ya vamos Al contenido en sí Y si somos capaces De darle un significado Conseguiremos Que otros departamentos Entiendan la información Que manejan Pero además Incluso que máquinas Que otros ordenadores Otros servicios Entiendan la información Que estamos publicando Y eso Gracias al paradigma De la agua semántica Que ya empieza O que ya tiene Unos lenguajes Bien definidos Como RDF Para publicar Pues abre la puerta A que múltiples servicios Consuman nuestros contenidos De forma natural Eso hace además Que la plataforma Síndex Pues sea Neutral No contamina Los contenidos Ni la lógica De negocio No impone Ninguna restricción A los lenguajes De programación Que queremos usar Con nuestros contenidos Para que se empiece A consumir más JSON Para síndex En natural Tenemos incluso Clientes Que tenían Versiones antiguas De síndex Que hablaban XHTML2 Y que han pasado HTML5 Sin tocar Sin DCMS No han tenido que tocar Nada porque La extracción De los contenidos Permite que una Capa De transformación Basada en XSLT Haga esa adaptación Al nuevo Lenguaje En el que se está Publicando Sus contenidos Aumenta la interoperabilidad Y también la escalabilidad Porque no tenemos Ningún cuello de botella Al no tener Ninguna dependencia Tecnológica De nuestros contenidos En producción Con ningún lenguaje De programación Con ninguna Tecnología concreta Podemos publicar En PHP En .NET En tecnología Java Podemos usar Base de datos O NoSQL O directamente publicar En formatos estáticos Tipo HTML5 Etcétera Esta sería La definición De SINDEX Es un Gector distribuido Para la gestión De contenidos Datos Aplicaciones Y servicios Convirtiendo Estos contenidos A los formatos Finales En multicanal Ya sea web Ya sean televisiones Inteligentes Ya sean smartphones En las tecnologías Que deseemos ¿No? Tomamos aquí HTML5 XHTML JSON XML Con XSLT Incluso simultáneamente Sería El único CMS Totalmente independiente De esa lógica De negocio Que permite Llegar a contenidos Dinámicos Permitiendo El despliegue De contenidos Y datos En cualquier Tecnología presente O incluso Venidera Como comentaba antes De clientes Que sin tocar SINDEX Han conseguido Adaptar Sus webs A las nuevas Tecnologías Que han ido Surgiendo Aquí vemos En esta En esta pantalla Cual es El interfaz De SINDEX Vemos un árbol De contenidos Y una edición De un documento XML Totalmente visual Totalmente What you see Is what you get Pero además Intentamos que sea What you see Is what you mean Es decir Lo que ves Es lo que significa De forma que Los párrafos Pues se conviertan En noticias En entradillas En elementos multimedia O un contenido concreto Sea una beca Y tengamos el importe De esa beca Donde va a tener O el sitio Donde se va a disfrutar Esa beca Este tema En la pantalla En la zona a la derecha Del editor Vemos como nos está Sugiriendo Imágenes Que en este caso Están relacionadas Con el texto Que estamos escribiendo Eso lo vamos a ver Un poco más adelante En otra En otra Pantalla Y SINDEX Una vez que has editado Ese documento Y le das a publicar En la fecha Que creas Conveniente Y para los canales Que necesites Va a aplicar Una regla de transformación Basada en XSLT Para obtener el portal En su versión final El portal que vamos a publicar Solo un porcentaje Concreto De nuestros contenidos En su versión concreta Y en su idioma concreto Pues verán la luz En forma de Intranets Extranets O portales web O portales de datos O incluso aplicaciones Eso es gracias A la arquitectura Altamente desacoplada Que proporciona SINDEX Donde Los usuarios finales Que son Los que están En la derecha En esta transparencia Nunca acceden Al gestor de contenidos Acceden A los servidores web En producción Donde hemos volcado Donde SINDEX Ha publicado Nuestra web Nuestro portal Con sus imágenes Datos Y contenidos Las aplicaciones Las aplicaciones Que necesita Incluso Configurando Bases de datos O entornos De que ayuden O que apoyen A esa parte dinámica De los contenidos Vídeos Elementos multimedia Etcétera Que necesiten Los usuarios Los usuarios De la izquierda Son los usuarios De SINDEX Como gestor De contenidos Están en la internet Y están trabajando Directamente Sobre la herramienta De gestión De contenidos Para dar órdenes Bueno Para editar Los contenidos Y para dar órdenes De cómo se publican O cuándo se publican Hacia esos servidores De producción Que tenemos En la parte Digamos De servidores A la derecha Esta sería La arquitectura Global De SINDEX Donde hay un repositorio XML Que está apoyado O que tiene Un almacén De tipo semántico Que mete etiquetas Semánticas Sobre elementos Concretos Dentro de nuestros contenidos Por ejemplo Una persona Que aparezca nombrada En un contenido Acceso a la base De datos internas Y ya tendríamos Componentes Que se encargan De transformar Y de publicar Hacia los servidores Que están representados A la derecha De aplicaciones Con la lógica De negocio De vídeo O de web Y de datos Esta forma De publicar De forma desacoplada O esta Esta arquitectura Desacoplada Permite Que cuando vayamos A producción Decidamos La mejor tecnología Que queremos tener En producción La mejor lógica De negocio Es decir El mejor lenguaje De programación Que mejor se adapte A nuestros contenidos O nuestras características De portal Depende de lo que necesitemos Y que sin tener Que actualizar SINDEX Podamos hacer transformaciones Hacia nuevos formatos Lenguajes Canales Etcétera Eso nos da Pues una capacidad De escalar Bastante Más alta Que otros sistemas Porque en producción No tenemos ninguna dependencia Con el gestor de contenido Ningún contenido nuestro Va a estar contaminado Por el CMS Por SINDEX Pasamos a ver Algunos módulos De SINDEX Este que mostramos aquí Se encarga de Procesar El texto Que estamos escribiendo Y nos va a proporcionar Imágenes Y referencias Otros documentos En internet Que están relacionados Con el contenido Que estamos escribiendo Lo hace a nivel semántico Es capaz de saber Que Pablo Ruiz Picasso Es una persona O que Francisco de Goya Es una persona Y tendrá su representación En la Wikipedia semántica Llamada DBpedia Que nos proporcionará Un enlace Hacia esa ficha De esa persona También podemos ir Un porcentaje Un porcentaje de éxito Podemos subir Hacia nuestros repositorios Y haciendo también Proporcionando acceso Vía SparkQL Vía otras tecnologías Para explotar Esa información Esto sería un módulo Especializado dentro De SINDEX CMS O del framework CMF SINDEX Para publicar Open Data Con capacidad semántica Es decir Linked Open Data Otros módulos Orientados a la búsqueda Para recuperar Toda la información Que estamos gestionando Tanto de tipo No estructurado De tipo estructurado Con esquemas Predeterminados O esquemas Que creamos a medida Dentro del gestor Hablamos ya más De XLT O incluso De portales semánticos Con búsquedas semánticas La publicación Desacoplada Que comentábamos antes Nos permite El observar Como estamos Generando El contenido Lo estamos gestionando En la internet Y lo estamos Sincronizando Hacia servidores web En producción Que pueden estar En la nube Pues directamente También podemos observar Si el contenido Que mandamos publicar Es el que habíamos Desplegado Coincide con el que Habíamos desplegado Usando ciertas técnicas Algoritmos Para obtener Firma de esos contenidos Su fecha O incluso usando En producción Módulos del kernel Del sistema operativo Que nos avisen De si hay Procesos de escritura En el sistema de archivos Somos capaces De detectar Los contenidos Y de monitorizar Los contenidos Que hemos publicado Y si detestas Index Una inconsistencia En lo publicado Provocar una alarma Hacia el administrador Del sitio web Para que decida Pues que ocurre Por si está teniendo Lugar un ataque En el caso concreto Seríamos Pues capaces O detección De instrucción En nuestros contenidos Index por tanto Pues Tiene los pilares Que decíamos antes Le proporcionan Flexibilidad Somos capaces De migrar Portales En pocas horas Incluso Usando Tecnologías Simultáneas Distintas Tecnologías Mejora La seguridad Al no tener Tanta dependencia Con tecnologías Concretas Y ser capaces De supervisar Lo que estamos Publicando Y también Mejora La escalabilidad Al no tener Cuellos de botella Inducidos por Tecnologías No controladas Por síndex Desde la corporación Apostamos fuertemente Por la investigación Y desarrollo Somos coordinadores De varios proyectos Donde destacan Esta transparencia Uno para gestión Documental Ultra segura Combinando técnicas Criptográficas Hardware Con elementos biométricos Para identificar Que la persona Que está editando Un contenido Y la persona Que lo está visualizando Es quien dice Ser En esta se muestran Algunos de nuestros Proyectos comerciales Clasificados Por portales De tipo semántico Donde de verdad Se hace uso De la semántica De forma intensiva Aquí destacan Pues portales Con varios centenares De miles De recursos educativos Multimedia De vídeos Que son catalogados Semánticamente Para ayudar A los usuarios A su localización Para varios ministerios Y comunidades autónomas En temas de búsqueda De recuperación De información También tenemos Varios ejemplos Concretos Y por último Ya en gestión Pura de contenidos Pues también destacamos Estos que están En la parte final Somos una empresa De desarrollo De software Con licencia libre Se puede encontrar En GitHub Nuestro SINDES CMS Invitamos a que lo probéis Y lo descarguéis Y nos apoyamos En integradores En otras empresas Que integran Nuestra solución Y de SINDES SINDES proporcionamos Servicios de formación De consultoría De apoyo A que ese integrador A que esa corporación Pues haga un despliegue En sus clientes De nuestra tecnología Aquí tenéis Los datos de contacto Con la empresa Podéis hacer un fork De SINDES En GitHub Directamente O si queréis Echar un vistazo Que ahora tenemos Un par de minutos A ver una demo Pues visitar Demo.SINDES.com Para conocer un poco Más de SINDES Paso de todos modos A mostraros Recuerda A mostraros SINDES Juan ¿Vas a enseñar un vídeo? Voy a hacer la demo En directo Con el navegador Perfecto Adelante Si hay algún problema Pasamos al vídeo Voy a hacer un par De demostraciones Una serie Del módulo de seguridad Es una recreación De cómo sería Realmente La situación Donde un usuario Está en su casa Viendo la página web Que hemos publicado Y un hacker Pues va A inducir De esta consola Un ataque Reemplazando una imagen Cuando le demos Al botón de atacar Ha reemplazado La imagen de Picasso Por otra imagen Distinta SINDES Está chequeando Continuamente Y ha detectado Que ha habido Un cambio En nuestro sistema web Y al administrador Le está llegando Una alerta Diciéndole Que el sitio Ha sido atacado Y que si quiere Restaurarlo Si quiere Que provoque Una republicación En caso de decirle Que sí Pues provocamos Su republicación Para corregir El ataque Normalmente Los ataques No son tan sencillos Ni tan visuales Porque buscan más El meter Malware Para que Los usuarios Pues tengan Trojanos En sus equipos Cuando están Navegando por la web Y podemos tardar Bastante más En darnos cuenta De que nuestro sitio web Está comprometido Pasamos ahora A la otra Demostración Que sería Del propio gestor De contenidos Entonces Hacemos Login Y el gestor De contenidos Nos va a proporcionar Ahora Cuando se conecta Las primeras veces Nos va a sugerir Que hagamos un tour Que es lo que vamos a hacer Muy rápidamente Nos va a ir llevando Por las distintas secciones Que tiene El gestor En el panel De la izquierda Pues tendríamos La estructura De nuestros contenidos Nuestra información Donde vemos Carpetas de enlaces Servidores Porque tenemos que definir Siempre para cada proyecto En qué servidores La nube Vamos a publicar Y en qué tecnología Vamos a hacer Esas publicaciones Y ya una vez Que los tenemos Definidos Podemos pasar A la edición En este caso Estamos editando El documento Que hemos visto Antes en la presentación Estamos editando Realmente un documento XML Como veremos En el siguiente paso Aunque la apariencia Es totalmente visual Porque en tiempo real Se está transformando Al HTML Que tenemos en producción Eso lo va haciendo Continuamente Cuando vamos Escribiendo O vamos Generando nuestro contenido Y Y si cambiamos La vista árbol Pues ya vemos El esquema XML Que se está usando Para este contenido Y los Digamos Los elementos Que componen Ese contenido Que era totalmente visual Volvemos a la vista De diseño Digamos La vista Web Y ahora Estamos indicando El módulo X-Hole Que hemos presentado Antes Que da celo Enriquecimiento semántico A la derecha Nos acaba de aparecer Una serie de imágenes Que en este caso Está ya seleccionada Una Veinte imágenes Hay ocho artículos Nueve lugares Cuatro organizaciones Treinta y dos personas Todo eso Lo ha hecho Automáticamente El módulo X-Hole De SINDEX En base A la lectura Que ha realizado Del documento XML Que estamos editando En este caso Nos sugiere Pues Una imagen De Jethro Stein Que era mecenas De Pablo Ruiz Dicaso Ha identificado Que hay una relación Entre ellos dos Y nos está dando Referencias A imágenes Que existen en internet Normalmente De dominio público Que podemos usar En nuestro En nuestro contenido También podemos decirle Al sistema Que nos proporcione Etiquetas De forma automática En este caso Para ese contenido Entonces nos dice Que con un 90,81% De probabilidad Éxito Tenemos A Picasso O a Sal Stein Con 92 A Diego Velázquez Con 91 Es decir Con personas En este caso Relacionadas Con el contenido Y lo ha realizado SINDEX Automáticamente Elegimos Varias Clicando Sobre ellas Y podemos optar también Para hacer Un enriquecimiento Manual Y añadir Etiquetas En base A una Ontología Que tengamos Cargada En SINDEX Hay varias En este caso Estamos usando Esquema.org Para añadir Nuevas etiquetas Describiendo Nuestro Contenido Elegimos Una Y ya tendríamos Enriquecido El contenido Que estábamos Relastando Antes Y con esto Finalizamos La presentación Muchísimas Gracias Muy bien Pues Muchas gracias Vamos a pasar Al siguiente Conferenciante Ya sabéis Que En caso De que queráis Hacer alguna Pregunta Juan Pues Tenemos La mesa redonda Vamos a ver Vamos a pasar Ahora Al siguiente Conferenciante Que es Javier Mendoza Vamos a ver Javier Te voy a pasar La presentación Ahí está Y te voy a abrir El micro Te voy a poner La cámara Hola Javier Hola Javier ¿Qué tal? Muy buenas Aquí Aquí hablamos En este webinar Perfecto ¿Quieres Mostrar la cámara? Sí Creo que le he dado ¿No? No Todavía no A ver No le he dado Todavía Tienes que aceptar Tienes que aceptar Mostrarla A ver No te sale Sí Sí Perfecto Perfecto Adelante ¿Desde dónde Estás hablando Javier? Estoy en Extremadura En Cáceres Concretamente Vale Adelante Ok Voy a abrir La presentación No sé si la veis ya ¿Se ve la presentación? Sí Se ve perfectamente Javier Perfecto Pues nada Vamos a reproducirla Yo vengo representando A Yulla Os voy a hablar De Yulla Y bueno Luego también Os voy a presentar Tudomus.com Que me parece que es un buen ejemplo De De la potencia Que le podemos sacar A Yulla Yulla Es un CMS No voy a No voy a detenerme Mucho ahí Porque bueno Creo que los compañeros Ya han hablado Más o menos Y Sabemos lo que Lo que es un CMS Es una manera De abstraernos Y de Y de Facilitarnos Pues lo que es El diseño Y la gestión Del contenido De un site De un sitio web Gestores de Contenidos web libres Pues hay varios Aquí He puesto Todos los que estamos En la mesa Wordpress también Que tiene una cuota Muy importante de mercado Y bueno Hay muchos más La licencia De uso de Yulla Es GNUGTL Eso significa Que podemos Adaptar el contenido Tal y como Quieramos Modificarlo En cualquier tipo De proyecto Tanto sea personal Como comercial Yulla Lo podéis descargar De forma gratuita Desde Yulla.org Y va Actualmente Por la versión 3.3.6 Si no recuerdo mal Hay dos versiones No obstante De Yulla Tenemos la 2.5 Y tenemos La versión 3 La versión 3 Es la que va Vamos La que está Sustituyendo De forma Progresiva La 2.5 La 5 El soporte Termina ahora En 2015 A primeros de 2015 Finaliza ya El soporte Oficial La versión 2.5 Con lo cual Es un buen momento Para migrar Algo importante En ese sentido Es que la migración De lo que es El core de Yulla De la versión 2.5 A la 3 Se hace de forma Nativa Y no tiene por qué Ocasionarnos Ningún tipo De trastornos Se va a hacer De forma De forma Transparente Al usuario Otra cosa Es si tenemos Extensiones De tercero Que tendríamos Pues que analizar Y ver La casuística Concreta Del site Yulla Como la mayoría De los CMS Tiene dos partes Tiene una parte De frontend Que es la parte Pública La que visitan Los navegantes Y una parte De backend Que es la parte Privada O parte De administración Desde la cual Nos permite Editar contenido Crear estructuras Disponer los menús Etcétera Aquí tenéis Una captura De pantalla De lo que sería El backend El panel De control De Yulla En la que podemos Ver dos áreas Diferenciadas El área Lateral izquierda Que es un área De quick icon De iconos rápidos Que podemos Personalizar también Y arriba Lo que es La barra Horizontal De menú Que tenemos Pues el acceso A todas Las funciones De Yulla La gestión De contenidos Pues Desde Yulla Podemos crear De forma nativa Categorías Para clasificar El contenido Hacer multicategorías Meter tag Nos viene Con un editor What you see What you get Es decir Que lo que vemos Es lo que vamos a obtener Fechas de publicación Caducidad Control de versiones Viene ya De forma nativa También En la versión 3 Y bueno Todo un abanico De posibilidades Aquí tenéis Aquí tenéis una captura Del editor Por defecto Que viene Que viene En Yulla El Tiny MC Y el JCE Es el de abajo Que no viene Por defecto No obstante Lo podéis Descargar Desde Extensions Yulla .org Y el primer corte Que tiene este editor Es gratuito Y es bastante potente Y ofrece Una serie de funcionalidades Que son bastante Interesantes La gestión de menús En Yulla Es sencilla Podemos hacer Pues lo que queramos Permitir Disponer la navegación Del modo que queramos Definir el mapa Del sitio Y en la versión 3 Creo que se han hecho Mejoras muy notables Y es una gestión Bastante Bastante Intuitiva Algo Importante De Yulla Hay Al igual que en el evento En directo Pues vuelvo a mencionar A Juanpi Y a Drupal Porque nos copiamos De ellos O creo que fueron Un modelo Un modelo a seguir En ese sentido Porque Yulla En sus inicios El ACL Que tenía La granularidad En cuanto a los permisos De usuarios Pues era más bien pobre Era una granularidad Muy 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 básica Y no nos permitía Definir perfiles Específicos Para 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 asignar Pues permisos Este usuario Ve este contenido O puede editar Este contenido Etcétera Etcétera Desde la Desde la 2.5 Y Y en la 3 Evidentemente Se trabajó Muchísimo El equipo Del PLT De Yulla El equipo De desarrolladores Trabajó muy duro En ese sentido Y tenemos Una granularidad De usuarios Que nos permite Nos permite Definir Tantos roles Grupos Permisos Tipologías Tipologías De usuarios Como Necesitemos En prácticamente Cualquier Proyecto web La gestión De plantillas O templates El template Como Yulla Sigue El patrón MVC Eso quiere decir Que Separa lo que es El modelo De la vista Del controlador Cada cosita Cada cosita Está perfectamente Separada Y eso La verdad Que es una Es una gran Ventaja A la hora De Que un diseñador Pues pueda Realizar una plantilla O a la hora De que Tengamos que Realizar Cualquier cambio En la plantilla Definir Otra estructura Otra tipología Etcétera Etcétera Nos va a facilitar Muchísimo La labor Existe Multitud De frameworks De diseño De plantillas Para Yulla Tenemos War 7 Por ejemplo Que es el que Yo utilizo Que es de Yuten Tenemos Gavit Tenemos Yulla De base Implementa Bustra Y Yulla Art También tiene El suyo Yulla Bamboo Es decir Hay todo un elenco De De sabores Para que Los diseñadores Que Que quieran Hacer sus pinitos En el diseño De plantillas Pues puedan Puedan Sentirse a gusto O Strap Tal vez Sea De Los más Extendidos O De Los más Conocidos Hay Funcionalidades Dentro del propio Core de Yulla Como la gestión De banner Las noticias De otros sitios Web Que podemos importar La vía RSS Una gestión De contacto Una gestión De enlaces Y Varias Funcionalidades Más Evidentemente Con lo que Trae Yulla Por defecto Nos quedaríamos Cortos No obstante En el Repositorio De Yulla En extension Podéis Encontrar Casi Creo que Va por unas 8800 8900 Extensiones Desde ahí Podéis Descargar Las extensiones De hecho Además Es el sitio Más recomendable Ya que Ya que Se están revisando Para que no tengan Books Que estén libres De cualquier Regalito Que podamos tener Etcétera Etcétera Y como os estaba Comentando Pues bueno Nos va a cubrir Todo el elenco De funcionalidad O necesidad Que necesitemos Implementar En un sitio Web Desde habilitar Una intranet Mejorar Mejorar El SEO Gestionar Las canónicas Implementar Un CCK Para construir De una forma Más modular Y de una forma Más atómica Nuestro contenido Gestión de blogs Comentarios Redes sociales En fin E-commerce Evidentemente Hay varias extensiones Además muy muy buenas Y potentes De e-commerce Y bueno Creo que Está cubierto Todo el abanico De posibilidades Afortunadamente Es altamente escalable Hay Lo comentaron Algunos Algunos compañeros En la sesión En directo Que ha dado lugar A este webinar Y coincido Plenamente Con ellos Creo que No solo Yula Sino Pienso que Todos los CMS Que estamos Ahora mismo Sentados aquí Y prácticamente La mayoría Son altamente Escalables Es decir El hecho De estar Programados En PHP No limita Para nada El hecho De que De que Pueda Podamos Tener Mucho éxito Necesitamos Necesitamos Escalar De forma rápida La prestación De servicios Por parte Del servidor Memoria Proceso Etcétera Etcétera Y no habría Ningún Ningún problema Aquí me he adelantado Esto es ya Lo he comentado Antes Tenemos Extensiones Absolutamente Para todos Mapas Editores Directorios Es decir Os invito A que veáis El extension Y veáis Que tenemos Ya os digo Todo un elenco De extensiones Y sabores Para poder Cubrir Todo el abanico De posibilidades En cuanto A las necesidades Que tengáis A la hora De desarrollar Un site Yula Es multidioma Es multidioma De base Desde el propio Core Es multidioma De hecho En la versión 3 Se implementa Desde la propia Instalación Nosotros podemos Elegir En cuantos Idiomas Perdón En cuantos Idiomas Vamos a necesitar Tener esa web Pues en francés En alemán En español En inglés En italiano Está traducido A más de 60 idiomas Y hay una comunidad Activa Que está Que está traduciendo Además Y se preocupa De tener Perfectamente actualizado Los ficheros Para cada idioma Yula y redes sociales Bueno Es un poco Repetirme En el En el Extension De Yula Podéis ver Que tenemos Todo Todo el elenco De posibilidades Le queremos Enganchar A TheDisc O le queremos Enganchar Un listado De los últimos Tweets O hacer O hacer Que un Post En el Blog Salte Directamente A Twitter O salte Directamente A Linkedin O a Facebook Lo podemos Hacer Porque ya os digo Que bueno Que tenemos ahí Todo Un gran Repertorio De Expresión Para ello SEO Y Movilidad La versión La versión 1.5 De Yula Que Ha llovido Un montón Desde entonces Utilizaba Tablas En vez De Dib A la hora De pintar El contenido De renderizar El contenido Web Eso Evidentemente Era un lastre Para Tanto Para temas De movilidad Como por temas De SEO Y tal Nos podría Perturbar Un poco El tema Y desde La 2.5 Y mucho más En la 3 Se utiliza Se utiliza En el renderizado Final En como Pintamos Luego Nuestra web Y Yula Está perfecta Perfectamente Es perfectamente Responsive Podemos Podemos Adaptarlo A cualquier Dispositivo Móvil E incluso Algunos De los Frameworks Nos van a Permitir Algo Algo Que Que Es bastante Útil Para temas De marketing Y para Adaptar El contenido No solamente Que sea adaptativo Sino que nos va a permitir El definir Que unas partes De la web Unos trocitos Que en Yula Los llamamos Módulos Que esos trocitos De la web Se vean O no se vean En un determinado Dispositivo Con lo cual Evidentemente Facilita El hacer La web Bastante Más usable En cuanto A SEO Tenemos Títulos De páginas Personalizados Etiquetas Metas URLs Amigables Hay extensiones Especializadas Para hacer Todo aquello Que queramos Introducción De datos Semánticos Y Tiene un componente Que a mi me parece Particularmente útil Que también Nos viene Implementado Desde el propio Core Para hacer La gestión De redirecciones Es decir Que si tenemos Una 301 O cambiamos El title De un determinado Artículo Por el motivo Que sea Pues vamos a poder Gestionarlo Desde esta Extensión De forma Rápida Y ágil Incluso también Detectar Si tenemos Algún 404 Pues podemos Verlo Y hacer que Que el usuario No vea Ese 404 Sino que realmente Aterrice En la landing O en la página Que consideramos Oportuna En base A lo que Ha tetleado Yula Lo utiliza En particulares Empresas Gobiernos Organizaciones Es decir Hay un montón De sitios Que utilizan Yula Medios de comunicación Sitios famosos Y bueno Actualmente Es el segundo CMS Más utilizado Con lo cual Pues bueno Da también Un poco El tono De la Gran cantidad De público Que utiliza Yula Yula Actualmente El Roadmap De Yula El Roadmap Es la lista La lista De los reyes magos Es decir Que va a haber En las próximas Versiones Lo podéis ver Desde la URL Que os pongo Developer.yula.org Barra CMS Barra Roadmap HTML Ahí podéis ver Cuáles Son las Inquietudes Y las Las próximas Mejoras Que se van A ir Implementando En sucesivas Versiones Para que tengáis Un poco De tono Con respecto Y bueno Veáis también Que la comunidad De Yula En ese sentido Es una comunidad Profundamente Activa El Roadmap De 2015 Soñamos A años Vista Lo cual Me parece Que muy Muy bien Mito Yula Es inseguro La seguridad La seguridad No es Un CMS Sino Que es Una actitud Hay todo Un equipo Detrás De Yula Que se Preocupa De Revisar Todos los Archivos Del Core Para Precisamente Para eso Para que no haya No haya vulneraciones De seguridad Etcétera Etcétera Lo del extension Que os comentaba Antes Que es interesante Bajaros las cosas Desde el extension Era un poco También por eso Es importante Bajaros las extensiones Desde el propio extension Para evitar regalitos Es importante Tener Las extensiones Actualizadas Ya que si no Pues bueno Puede haber Un error Un bug O una vulnerabilidad Es conveniente Que tengamos Que tengamos Nuestras extensiones Actualizadas Yula Es el único De los grandes CMS O era el único Por lo menos Que estaba Que en su versión estable No permite ya PHP 5.2 Esto lo hace Esta restricción Se impone Por temas De seguridad Lo cual También denota La preocupación Que tenemos En ese sentido Usa Bcrip Como algoritmo De seguridad En el propio Core Autenticación De factor doble También Que eso Es una contribución De Nicolás El programador De Akeba Backup Y está aprobado En millones de sitios Cualquier OpenShore El hecho De que el código Sea abierto Y digo cualquiera No solamente Yula No es una vulnerabilidad Sino todo lo contrario Porque generalmente Detrás de ellos Hay una gran comunidad Y se preocupan De tener ese código Perfectamente actualizado Con lo cual Pues Nada de inseguro Yula es malo Para el SEO El SEO Es independiente De la tecnología El SEO Realmente Son una serie De buenas prácticas Que tenemos Que tenemos Que llevar a cabo Y que debemos Implementar En nuestro sitio web Si es cierto Que En la versión Que os comentaba En la versión 1.5 A nivel de estructura Al pintar Con tables Ronderizar con tables Si había muchísimas Más dificultades Entre otras cosas Porque no podemos Gestionar De la misma manera Tables que div A nivel de A nivel de Responsive Más natural Probablemente Hacerlo con div Pero Yula Es perfectamente Está perfectamente Preparado Para el SEO Y bueno Ahí os pongo También una fuente Para los más curiosos En el que Os cito Yula ha incorporado Más herramientas Al core En las últimas versiones Para facilitar La gestión De parámetros SEO Y cada vez Hay más Extensiones De terceros Tanto gratuitas Como de pago Para hacer eso posible Si os invito También A darle Luego al Requiem Y ver Lo que nos comentaba Juan Juan Prieto De Simplex Con temas De web Semántica Porque Coincido con él En que el tiro Va por ahí Es decir El SEO Del futuro O el SEO Del presente Tiene muchísimo Muchísimo Que ver Con el Meter Una capa De información De contexto Al contenido Que estamos Mostrando Entonces Hay Sema.org Las ontologías El ofrecer Esa información Semántica Es algo Fundamental Y es algo Que también Podemos hacer Desde Yula Aquí Algunos datos Sobre la comunidad Es una comunidad Profundamente activa Muy Muy Activa Hay 644.000 Usuarios Registrados En los foros 300.000 En Yula Code Hay mucho Programador Conferencias Se han celebrado 170 Yula Days Desde 2006 En el 2013 Fue el año Record Hay una Una reunión Anual Que se llama J&B Y que va Se celebra Cada vez En un sitio Diferente La Yula World Conference Que es ahora En noviembre Reuniones de Yula Yula Café Hay más De 170 Registrados En todo el mundo Y la Community Magazine Que hace poco Comenzó la andadura De la versión Español Y La verdad Que va Bastante Bien Y bueno Una manera De abrir También A la comunidad Hispana El que puedan Acceder A tutoriales Contenidos Artículos De profesionales Que comparten Su experiencia De forma Totalmente Totalmente Gratuita En este Medio Y os invito También a verla Porque la verdad Que está muy Interesante Existen muchas Formas de Colaborar Os pongo aquí La url De developer Yula Podéis Colaborar En resolución De errores Documentación Diseño Hay grupo De marketing Al cual Pertenezco De usabilidad Es decir Hay varias áreas De especialización Dentro de la comunidad De Yula Para Para tratar De hacer Yula Cada día Un poquito Un poquito Mejor Entonces Pues bueno También Que lo sepáis Para que Para que Aquellos que queráis Colaborar Tenéis ahí La puerta Yula La máxima potencia Tudomus.com Tudomus es un proyecto En el que hemos estado Trabajando Varias Personas Y me ha parecido Un buen ejemplo Para que veáis La La potencia Real Que se puede Que se puede Desplegar Con Yula Aquí tenéis La landing Que teníamos Colgada Hasta hace poco La web Ya está En producción Actualmente Estamos en beta Pero la tenéis Ya en activo Es un proyecto Que tiene Más de Doscientas Sesenta Mil líneas De código Los que seáis Programadores Pues aparte De marear Lo que sé Que entenderéis Perfectamente La complejidad De un proyecto De esta magnitud Y está hecho Cien por cien Con Yula El sitio web Es totalmente Haya No queríamos Que el usuario Se sintiera Como en una app Los thumbnails Se generan De forma Totalmente Dinámica El diseño Evidentemente Es cien por cien Responsive Lo puede gestionar Desde tu tablet O dispositivo móvil Hay una gestión De versiones Desde el propio Backend De Yula Es decir Se ha integrado JIT En el propio Backend De Yula Para que Si nosotros Hacemos un cambio Podamos hacer Darle un botoncito Y hacer Un comi Directamente Es decir Para llevar Un control De versiones Del proyecto Hay un sistema De notificaciones Automático E integración De Mandrill Mandrill Es un servicio Que está asociado A MailChimp Y que nos permite Hacer un traqueo De las notificaciones Que recibe el usuario Si lo ha leído No lo ha leído Desde que ubicación Etcétera Es un sistema Multidioma Evidentemente Yula Viene preparado De base Para ello Pues lo hemos Aprovechado Es un desarrollo Cien por cien Yula medida Yula no es solo Un CMS Sino que es un framework De desarrollo Muy muy potente De hecho Lo que Todo el mundo Conoce como Yula Es un producto Del framework De Yula Es decir Es una consecuencia La generación De PDF Desde Tudomus La hacemos Con la librería WKHTML Que es el motor De WebKit Es algo bastante Novedoso Y potente El sistema De construcción Y compilación Está basado En Gulp Y no de JS Como veréis Implementando Las últimas Tecnologías Dentro del proyecto Yula Nos permite Hacerlo Es un sistema Multimoneda Y con impuestos Adaptados A cada región Con lo cual Evidentemente Se nos ve el plumero Que queremos Escalar El proyecto Sistema CL multinivel Esto os hablaba Antes De las capacidades Que tiene Yula Pues aquí Aquí lo podemos ver Ya que hay Distintos roles Perfiles de usuario Y esto está hecho Está hecho 100% con Yula El staff técnico Que hemos participado En el proyecto Es internacional Creemos que Es una forma Juanpi Me parece que Trabaja así De Drupal Con la empresa En la que está metido Y me parece Que es ideal Me parece que es una manera De centralizar Y no ponernos Las barreras De no contratar A alguien Porque no vive En nuestra ciudad Aquí tenéis El staff técnico Carlos Carlos Es el CEO De Tudomus Se ha hecho cargo De la usabilidad Del proyecto Y es además El líder De usabilidad En el proyecto Yula Yo Que estoy a cargo De marketing Y bueno Pertenezco también Al equipo de marketing De Yula Miguel Díaz A cargo De todo el tema De ventas Y comercialización Y Roberto Segura Que es el Alma máster Del proyecto A nivel de código Sin lugar a duda Y el que ha tirado Esas 260.000 líneas De código Que os hablaba antes Roberto Pertenece además Al PLT de Yula Y bueno La versión 3.5 Que saldrá Que se haya programado La versión 3.5 De Yula Es el responsable Último De esa versión Con lo cual Si sale mal Ya sabéis A quién echarle la bronca Y si sale muy bien Pues os invito A felicitarle Como creo que será Tudomus además Me parece que es interesante Porque mete El concepto De economía colaborativa En el propio proyecto Hay 39.600 euros Repartidos En premios Y a mí eso me parece Bastante chulo Porque creo que Es una forma De llevar La filosofía Del open source La cual defiendo A ultranza No solo a nivel De código Sino a nivel De modelo de negocio Lo cual Fue algo Que a todos Los que hemos participado En este proyecto Pues nos gustó Y nos enamoró Desde un primer momento Esto es un vídeo Que no sé Si se ve Si se ve perfectamente Ok 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 Gracias por ver el video. 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 Y poquito más, os voy a poner, no sé si tengo tiempo, me queda... Ya estamos terminando, Javier. Ok, pongo una URL y terminamos, ¿te parece? Vale, perfecto. Ok. Ahí tenéis Tudomus por dentro y ya os digo, os invito a probarlo, a meterle caña y bueno, todo esto es un buen ejemplo de lo que podemos hacer con Jumla. Muy bien, muchas gracias Javier. Vamos a pasar, ya tenemos a Javier en la mesa redonda, pasamos al siguiente conferenciante, ya sabéis, Juan Pablo Novillo. Ahí lo tenemos. Vamos a ver, Juan Pablo, te paso la presentación. Y después de Juan Pablo pasamos a la mesa redonda. Muy buenas tardes a todos. Muy bien, un segundo que esconda esto. Muy bien, pues comenzamos. Está ahí enlazada, está en las diapositivas de esta presentación. Hay un montón de enlaces. Entonces, si alguien está interesado en profundizar un poco más en alguno de los temas, pues ahí están las diapositivas. Pertenezco a la Asociación Española de Drupal, soy el responsable de socios y dentro de lo que es la comunidad de Drupal en sí misma, soy mantenedor de algunos de los módulos en Core, algunos de los módulos contribuidos también y trato de echar una mano a la comunidad en todo lo que pueda. En lo profesional, trabajo como programador para Lulabot. Lulabot es una empresa de desarrollo, estrategia de diseño especializada en Drupal. También utilizamos otras tecnologías, pero la mayoría de los proyectos en los que trabajamos utiliza Drupal como gestor de contenidos. Es una empresa distribuida y con esto quiere decir que no hay oficina. Todos trabajamos desde casa. La mayoría de la gente está en Estados Unidos, pero hay también gente en Canadá, en Reino Unido, en Dinamarca y en España. Aquí tenemos una descripción formal de lo que es Drupal. Es software libre, es flexible y permite organizar como tú quieras la funcionalidad que tú necesitas. Para mí, en realidad, esto no es Drupal. En realidad, para mí, donde viene realmente la potencia de Drupal es de esto. Esta foto es de este año, de la DrupalCon de Austin. Creo que acudieron casi 4.000 personas y todo tipo de perfiles. Drupal es programadores, programadores, diseñadores, project managers, directores técnicos, gente de marketing, curiosos, gente que hace desarrollo web como un hobby. Y no me atrevo a decir todos, pero una gran mayoría de esta gente tiene un gran espíritu de compartir lo que aprende. Tú trabajas en un proyecto que utiliza Drupal y lo instalas y eso te sirve como una base. Y si durante el transcurso de tu proyecto tú añades algún tipo nuevo de funcionalidad a alguno de los módulos que utiliza Drupal o al Core mismo, tienes la oportunidad de compartir eso con el resto de la comunidad. Y con eso lo que consigues es la próxima vez que hagas un proyecto en Drupal tienes esa funcionalidad ya disponible y el resto de la comunidad. Y el resto de la comunidad va a revisar ese cambio que estás proponiendo tú y lo va a mejorar. Entonces, a la larga beneficia a todos. En España, en la comunidad de Drupal, cuando hacemos eventos nacionales, estamos en torno a las entre 300 y 350 personas. Al menos ha sido así en los últimos tres años y seguimos creciendo. Hay todo tipo de eventos y luego comentaré algunos enlaces. Pero sí, la gente que utiliza Drupal y le apasiona Drupal es realmente lo que le da su potencia. Aquí tenemos algunas cifras. Sites registrados que utiliza Drupal, aquí tenemos aproximadamente 1.500.000. Algunas de estas cifras son, hay que ponerlas un poco en contexto, el 80% de la web son blogs en WordPress que tiran de WordPress.com. Entonces, dentro de ese 20% de webs que no son blogs en WordPress, entonces es donde puede encajar Drupal. Y de ahí salen ese millón y medio de sites. Se utiliza en 228 países. Esto también hace que sea altamente traducible. Miren la cantidad de idiomas a los cuales está traducido, pero está en torno a los 160 o así. Hay ahora mismo 28.000 módulos disponibles. Un módulo es una pequeña funcionalidad que añades a Drupal. Drupal, yo suelo hacer la analogía de que funciona como un Lego. Tú le instalas. Voy a luego mostrar un par de capturas de pantalla de cómo es la administración de Drupal básica. Pero luego, según vas implementando módulos que cumplen con los requisitos de tu proyecto, pues va aumentando su funcionalidad. Entonces, todo eso lo consigues mediante módulos, que son pequeñas porciones de código que vas añadiendo a tu proyecto y añaden funcionalidad a tu web. Actualmente hay más de un millón de usuarios registrados en Drupal.org. No significa eso que todos sean activos, pero están registrados y de alguna forma interactúan en Drupal.org. En la última versión, la versión que va a salir el año que viene de Drupal, que es la versión 8 hasta ahora, han participado 2.400 personas en el código. Para Drupal 7 fueron menos. Fueron en torno a, me traería a decir que alrededor de 2.000. No tengo la fecha exacta. Y luego hay miles de empresas especializadas. Y voy a poner algunos enlaces de cómo poder contactar con empresas que realizan proyectos en Drupal y que tienen reconocimiento dentro de la comunidad. Esta es una captura de pantalla de la instalación de Drupal. En la barra superior vemos que hay un menú de administración. Incluye una gestión de contenidos bastante básica, bastante común y estándar para prácticamente todo tipo de webs. Y, como he dicho antes, es cuando empiezas a añadir módulos, cuando esto realmente se adapta a lo que tú necesitas. En la parte de la izquierda tenemos un pequeño buscador que viene también por defecto y una pequeña página de introducción de bienvenida. En cuanto empiezas a añadir contenidos, empiezan a aparecer en la página principal. Este es un detalle de este menú de administración y que tiene cada una de las secciones que veamos arriba. El dashboard, el primero, sería como el panel de gestión de contenidos, últimos nodos editados, nodos que están pendientes de publicar. En fin, esto se puede personalizar dependiendo del usuario. Content sería la gestión de contenidos propiamente dicha, con un buscador de contenidos, un listado con ciertos detalles sobre cada contenido. En estructura es una opción más bien puramente administrativa. Aquí se puede realizar el modelado de datos. Quiero decir, por ejemplo, que por defecto, por ejemplo, Drupal te permite crear artículos y páginas, cada uno con sus campos. Pero si, por ejemplo, tú quieres gestionar libros y autores, pues puedes crear un tipo de contenido llamado libros y añadirle campos. Y luego crear un tipo de contenido autores y añadirle campos y relacionar a ambos tipos de contenidos. Todo esto lo puedes hacer por la interfaz de Drupal. Y luego esto, si lo necesitas, se puede exportar a código. O sea, es también programable. Pero tienes la opción de hacer ese primer modelado de datos por la interfaz que eso, obviamente, te ahorra mucho tiempo. En estructura también encontramos la gestión de menús, el menú de administración, el menú de usuario, el menú de navegación. Todo tipo de listados, por ejemplo, listado de libros, listado de autores, los puedes gestionar por aquí. Siguiendo adelante, en Appearance tenemos, esos son los temas de diseño, es cómo va a aparecer tu página web. Hay un montón de temas de diseño para darle un estilo diferente a tu web ya listos en Drupal.org. También hay temas de diseño en otras webs que se pueden comprar, porque son personas que deciden hacerlo de esa forma. Y, obviamente, te puedes crear tu tema de diseño propio en base a uno ya existente. En People tenemos la gestión de usuarios y permisos. Módulos es bastante granular y también hay un montón de módulos para hacerla todavía mucho más granular. En módulos es donde podemos gestionar el listado de módulos que tenemos instalados, así como desinstalar algunos que ya estén funcionando en ese momento. Y en configuración, de todo. Ahí es donde aparece la mayor cantidad de opciones cuando añadimos módulos. Podemos gestionar cosas como qué formato van a tener la URL de los libros, por ejemplo, de los autores. Podemos gestionar qué tipo de metainformación queremos poner en cada uno de nuestros contenidos para que sea indexado de una forma u otra. Gestionar los diferentes formatos de fecha. En fin, esto, como he dicho antes, va creciendo conforme vamos añadiendo módulos. Pero, a grandes rasgos, es como acabo de comentar. Aquí hay algunos ejemplos de quién utiliza Drupal en el mundo. Yo destacaría que no hay un sector específico. Ahí podemos ver sector privado, sector público, educación, medios de comunicación, ONGs también. Cada vez más. No me atrevería a decir que Drupal es perfecto para algún tipo de herramienta porque la idea de Drupal es que sea flexible. Entonces, se adapta a la mayoría de tipos de webs que podemos pensar. Otro ejemplo, estos ya son webs en España. Lo mismo, mismo tipo de áreas, sectores y organizaciones y empresas que la utilizan. Y sí, de bastante tipología, la verdad. Voy a ir ahora por cuatro o cinco perfiles fundamentales y tratar de explicar cómo puede resultarles útil Drupal. El primero sería un CTO, un director técnico de una empresa. ¿Por qué puede utilizar Drupal para desarrollo web? Bueno, pues ya he comentado que tenemos muchísima funcionalidad que viene ya en core y en módulos, con lo cual esto ahorra mucho tiempo a la hora de desarrollar. Tiene un montón de módulos también para integrar con APIs externas, por ejemplo, Twitter o Flickr o Facebook. También son otros módulos que podemos utilizar. Tenemos talento en España y talento en todo el mundo. La comunidad es totalmente internacional, no importa dónde vivas. La gente está acostumbrada a comunicarse, esté donde esté, vía chat, vía foros, Drupal o RG. Está muy acostumbrada a trabajar de forma distribuida, con lo cual no tienes que limitar a buscar talento en la región en la que estás. Cuando empiezas a involucrarte en Drupal o RG tienes un perfil y según vas poniendo comentarios en foros, según vas enviando cambios en el código del core y los módulos, eso va quedando registrado en tu perfil y se te va haciendo como un listado de proyectos que mantienes, trozos de código que han aceptado por la comunidad. Entonces, esto se convierte en un currículo puro y duro de cuánto conocimiento tienes tú en Drupal. Entonces, ahí no hablamos ni de años ni cosas que he hecho, no. Eso es código que has hecho tú, que ha sido validado por el resto de la comunidad, que es público y ahí están todos los comentarios que has puesto, con lo cual alguien que está buscando talento puede ver cómo te comunicas y cómo resuelves problemas. Entonces, es un currículum perfecto contribuir para el código de Drupal o RG. Y luego, obviamente, hay muchas empresas, tanto en España como en otros países, que se dedican a dar formación a equipos. Entonces, si tienes un equipo que nunca ha probado con Drupal, pues conviene conectar con algunas empresas para que haga una iniciación. Aquí hay algunos recursos interesantes. Hay grupos en MITA, tenemos la Drupal Association a nivel mundial, está la Asociación Española Drupal, que la he mencionado. Hay un montón de eventos que vienen dentro de poco. Tenemos la Drupal con Barcelona, que es un evento continental, que es el año que viene. Dentro de un par de semanas tenemos el Drupal Day en Bilbao. En mayo tenemos la Drupal Camp en Jerez de la Frontera. En fin, un montón de oportunidades para conocer a gente que utilice Drupal y preguntar dudas. Para un comercial, Drupal es software libre y es también gratis. Entonces, no hay que pagar ningún tipo de licencia. Puedes instalarlo y empezar a utilizarlo y no tener que pagar nada al respecto. A veces se cuestiona si Drupal es escalable. Yo suelo decir que sí que lo es. El tema de la escalabilidad suele ser un problema externo al gestor de contenidos que estás utilizando y suele estar más relacionado con el stack que tienes para ofrecer las páginas web. Entonces, sí, es escalable. Si alguien realmente se está interesado en ajustar Drupal para que sea todavía más escalable, hay libros al respecto y hay documentación al respecto para poder ajustarlo en ciertos contextos. Mucha gente pregunta si es seguro. Es seguro siempre y cuando estés actualizado. Cada semana el equipo de seguridad de Drupal hacía anuncios de las correcciones en seguridad, si es que ha habido alguna, y lanzaba una nueva versión. Y, obviamente, si tienes un negocio en Drupal, necesitas que esté actualizada con la última versión y las últimas correcciones de seguridad. Si no haces ese tipo de cosas, estás exponiéndote a que te pueden atacar. Y, por último, que esto lo mantienen miles de personas, con lo cual la tecnología avanza muy rápido y tenemos la suerte de que hay una gran cantidad de gente que está actualizando constantemente los módulos y el core para que Drupal esté a la última en muchas de estas tendencias. Para un comercial, algunos enlaces que le pueden ser útiles. Para un Project Manager, muchas de las soluciones que se necesitan para un proyecto ya existen en módulos, con lo cual para un Project Manager les resulta interesante ver qué tipo de módulos hay en Drupal y qué hacen. A grandes rasgos, no haría falta ver el código. Siempre y cuando lleguemos a este, hagamos entender al cliente de que Drupal está ahí para ayudarnos en el proyecto y no es una cosa que esté en contra de lo que nosotros necesitamos hacer, es muy eficiente. Y con esto voy a poner un ejemplo. Si el cliente, por ejemplo, quiere un listado que es muy específico y que tiene una estructura que... Con Drupal se puede hacer este listado, pero requiere bastante código. A lo mejor se puede llegar a un acuerdo y decir, mira, podemos hacer el listado que tú quieres, pero nos va a llevar bastante tiempo porque hay que tocar bastantes cosas, porque no hay código en Drupal o RG que cumpla con esos requisitos. Pero tenemos estos dos módulos que hacen esto muy parecido. Entonces, ¿te parece? Sí, claro. Si le parece a un cliente, probablemente le parezca bien porque con esos dos módulos su listado estará listo en un día, por ejemplo. Entonces, si lo tienen que hacer a mano y puede tardar obviamente mucho más. Con lo cual está este rifirrafe de llegar a que el cliente perciba el valor que tiene Drupal. Que cuanto más se apoye en lo que Drupal ofrece, más rápido va a poder obtener beneficios. Entonces, es un reto. Hay que un project manager tiene que conocer más o menos las funcionalidades que ofrece Drupal para que los requisitos de un cliente no se alejen demasiado de lo que Drupal puede ofrecer. Siempre se pueden hacer cosas nuevas, sin duda, y contribuirse, pero hay que considerar ese tiempo. Para un project manager, aquí tengo un listado de los módulos más utilizados. Y, no sé, los 100 módulos más utilizados, por ejemplo, sería muy interesante para un project manager que aunque sea, lea la descripción de cada uno y entiende qué es lo que hacen. Para un programador, yo soy programador, con lo cual aquí me identifico bastante. Esto es un tweet que hice en 2010, fue cuando empecé con proyectos en Drupal. Y yo venía de Symfony 2, que es un framework que, bueno, de aquel día era Symfony 1. Symfony 1, que es un framework que utilizaba las últimas tendencias, era bastante reciente, el código era muy limpio, muy desacoplado, un MVC. Y, claro, de repente empiezo con Drupal, que tiene una arquitectura interna basada en hooks, que es totalmente diferente a Symfony, pero eso es lo que le da precisamente esa flexibilidad. Y me chocó bastante. Pero se compensó esto a los pocos días con que vi a un compañero que estaba en un proyecto conmigo, cómo solucionaba todos los problemas con módulos que ya existían, cómo preguntaba a la comunidad sobre cierta funcionalidad y la comunidad le contaba por chat o por foros. Entonces, utiliza este módulo, mira este otro, o mira este parche para este módulo. Y esto lo que hacía era que el desarrollo fuera increíblemente rápido. Yo jamás había visto una web que se desarrollase tan, tan, tan rápido, gracias a apoyarse en lo que la comunidad ofrece, en todas las series de módulos y temas que tenemos disponibles. Entonces, eso fue lo que me enganchó. Pasé de programar la mayor parte de mi tiempo a leer el código de otras personas y añadir código sobre este mismo. Y es un clic mental, la verdad. Si estás acostumbrado a trabajar con un framework y de repente pasas a un gestor de contenidos, que es de software libre, es un clic grande, pero una vez lo entiendes, ves realmente la potencia que tiene y cómo eso afecta a tu trabajo de una forma muy positiva, porque vas mucho más rápido. Algunos recursos, el chat es para mí la mejor opción, porque hay un montón de gente que está ahí siempre con ganas de ayudar y con ganas de compartir dudas. Hay eventos también en cada región, más o menos cada mes. Tenemos una serie de vídeos instructivos en la Asociación Española de Drupal y una guía para programadores para comenzar. Para un diseñador, puedo partir por decir que el sistema de plantillas de Drupal es muy, muy flexible. Existen muchos temas ya disponibles que son responsive, que podemos utilizar para empezar a desarrollar una web responsive y ya podemos empezar a trabajar como ellos, lo que digo, utilizar como base y empezar a sobreescribir todo aquello que no necesitamos para que el look and feel de nuestra web al final tenga el diseño que nosotros queremos. Hay otros casos que son más modernos en los cuales hay gente que dice, bueno, Drupal es muy bueno para gestionar contenidos, vamos a dejarlo haciendo eso y vamos a hacer el front totalmente desde cero. Drupal exponerá una API de la cual podemos traer los contenidos y hacemos la web en HTML con AngularJS o en Symfony, lo que queramos. Hay un par de enlaces ahí que he puesto, el que le interese lo puede hacer. Esto obviamente para la gente de front que no conoce, por ejemplo, cómo funciona Drupal, le viene muy bien porque no tiene ningún tipo de limitación con el gestor de contenidos, tiene que hacer una llamada a Javascript a cierto, yo qué sé, dame el listado de artículos, por ejemplo, y con eso ya puede empezar a escribir su HTML, CSS y Javascript desde cero. Para un frontend, algunos enlaces aquí interesantes y con eso he terminado. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Juan Pablo, te has ceñido muchísimo al tiempo, así que muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la mesa redonda. Os voy a poner a todos la webcam y os voy a abrir el micrófono. Vamos a ver. A ver, Miguel, te abro el micrófono y te pongo la cámara. Juan Prieto, igual, te abro el micrófono, te pongo la cámara. Juan Antonio Guerra, poneros vosotros en la cámara. Javier Pendoza y Carlos Llano. A ver si estáis todos. A ver, Miguel, la cámara de Miguel. Juan Prieto, la cámara también. Poneros la cámara, Javier. Voy a ir yo, voy a ir yo. Juan Prieto. Yo estoy por aquí. Vale, perfecto, ya estamos ahí. Tres, cinco, falta... Javier. Miguel y Javier. Miguel, ¿estás por ahí? Miguel, Miguel, ¿estás por ahí? Bueno, pues, a ver, Javier. Sí, estoy... Creo que ya está, ¿no? Vale, pues, si Miguel aparece, me voy yo y le dejo a Miguel, porque solo puede haber seis cámaras. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar, vamos a empezar con una mesa redonda. Si queréis plantear alguna pregunta la podéis hacer por chat, también podéis intervenir directamente por micrófono. Para intervenir por micrófono, en cualquier momento, desde ya, abrir, o sea, levantar la mano, accionando el botoncito que aparece, levantar la mano, y podréis intervenir desde cualquier parte del mundo. Vamos a tocar diversos temas alrededor del CMS OpenSource. Bueno, la primera pregunta que os lanzo, a ver, una facilita, por ejemplo, ¿por qué una empresa que esté decidiéndose por un CMS, no vamos a hablar ni de sector ni de proyecto en concreto, en general? ¿Por qué es mejor que elija un CMS OpenSource? A ver, venga, Juan Pablo, que estás arriba del todo en la cámara. Porque se está apoyando en miles de personas que están mejorándolo día a día. Nada más. Vale. José Antonio, no me escribáis que tenéis el micro abierto, ¿vale? Vale. José Antonio. Sí, hola. A ver, lo que voy a dejar en OpenSource sobre todo es transparencia. Transparencia luego ya es equivalente a calidad visible, seguridad y muchas otras cosas que lleva. Aparte, por supuesto, de lo que comentaba Juan Pablo. Juan Prieto. Yo diría, se escucha, ¿no? Sí, sí. Diría que por innovación. Ahora mismo los productos OpenSource son más rápidos adaptándose a todo lo que va cambiando en Internet. Gracias a esa filosofía que hay muchos desarrolladores y a que es más fácil construir sobre lo que ya existe. Ok. Carlos. Carlos Llanos. Sí. Pues, bueno, yo aportaría el tema de la interoperabilidad. Al ser abierto, pues, utilizar fuentes abiertas, utilizar todas las características que has dicho anteriormente, de comunidad, transparencia, innovación, pues, será más fácil y más sencillo el conectarlo con otras tecnologías o herramientas que enriquezcan el proyecto en el que esté trabajando. Y, ¿y Javier? Pues, me ha pisado Carlos, joder. No, es broma. Yo creo que porque es una forma de garantizar la escalabilidad del proyecto. Es decir, el hecho de que participe tanta gente en él es una manera de garantizar que vamos a poder escalar el proyecto hasta donde queramos. Muy bien. Vamos a ver. A ver si me estáis escuchando. Miguel, no sé si estás por ahí. Miguel Abreu. Bueno, no está. No está Miguel. Si aparece Miguel, ya dirá que está por ahí. A ver, no podríamos... Yo siempre pregunto... Planteo lo mismo. Nosotros trabajamos, lógicamente, tanto con empresas de software comercial como con software open source. Y siempre me planteo... Siempre os planteo lo mismo a la gente del open source. En el fondo, podríamos considerar tal como está hoy el mercado que el open source es una muy buena estrategia de marketing en el sentido siguiente. Es decir, al ser, digamos, la licencia, el acceso muy fácil, fácil y gratis, ¿vale? Pero llega un momento que siempre llega un nivel de edición, en muchos casos, no en todo, pero en la mayoría de casos, llega una versión que ya es comercial, ¿no? Entonces, ¿no se puede considerar también una muy buena forma de marketing el open source? Intervenir como queráis, levantar la mano si queréis. ¿La mano virtual o la mano física? No, la mano física, la mano física. A vosotros sí que os veo. Vale. Pues, depende del sector. En el mundo de los CMS, que ya es una commodity, que ya existen cientos de productos y que hay miles de desarrolladores ya en las plataformas más conocidas, ¿no? Empezando por WordPress, digamos, como CMS muy volcado hacia blog y pasando, digamos, a Groupal, que sería el segundo en nivel de desarrolladores, es muy difícil. Para un CMS como Sindes, que nace, digamos, con open muy de nicho, muy volcado en ciertos tipos de portales, el que sea open o no, no le da más visibilidad. Es más importante hacer demos, digamos, en Internet, lo que ofrece Internet, las herramientas como la demo que hemos hecho en este webinar, que el mundo open. En otras tecnologías que nacen disruptivas donde no hay nada, digamos, sí, es una herramienta de marketing magnífica. No sé si queréis añadir algo más. Nos veo animados. Vale, José Antonio. Yo la verdad es que no he entendido la pregunta. A ver, no. O sea, un poco, el que se podamos ver que el open source es una buena estrategia de marketing para, en el sentido de, es una muy buena forma de poder hacer que haya muchos usuarios los usuarios que utilicen el software, ¿no? José Antonio, que me habías pedido la palabra. Sí, no, comentarte. Sí que es cierto que hay muchos productos que lo utilizan para aumentar la base de clientes potenciales. Quiero decir, muchas veces es, te da mucha más visibilidad tener un proyecto con un código abierto, aunque luego vendrás tus servicios sobre él, ¿vale? O tengas otros modelos como Magento y demás que tienen, bueno, que son discutibles en cuanto a muchas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que la visibilidad que te da es mucho más grande potencialmente, ¿vale? Que ser cerrado. Javier. Yo creo que es la consecuencia, pero entiendo, por ejemplo, en gran multitud de proyectos open source, que no es el objetivo. Es decir, cuando tú realmente estás volcando a la comunidad tantas líneas de código, tanta funcionalidad, etcétera, etcétera, y mantienes la identidad como puede ser Drupal o como puede ser Yula en ese sentido, que se mantiene fiel a la comunidad, sí, claro que es una buena estrategia de marketing, pero esa estrategia de marketing es una consecuencia, no es un objetivo que se persiga desde la comunidad. Ok, bueno, pues vamos a ver, bueno, recordaros, si queréis intervenir a los asistentes, levantar la mano, si queréis intervenir por micrófono, ya tengo muchas preguntas por el chat, si queréis intervenir por micrófono, Aleish, que tienes la mano levantada, si quieres intervenir por micrófono, levantar la mano virtual, en este caso, la mano que aparece ahí y podréis intervenir directamente por micrófono. Siempre preferenciamos la gente que interviene por micrófono porque hay muchos que planteáis las preguntas por escrito. Bueno, la última pregunta que os hago yo es, los proyectos de CMS, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los dos, tres aspectos fundamentales que valora el cliente a la hora de decidirse por un CMS o por otro? Juan Pablo, que estabas ahí callado en la última pregunta. Yo creo que flexibilidad, SEO e integración con otro tipo de sistemas externos al CMS. La usabilidad, por ejemplo, no la has comentado. No sé, José Antonio Guerra, que te veo ahí a la derecha. Yo creo que es, prácticamente, si no es lo más importante, muchas veces, creo que es vital. Aunque es cierto que, bueno, lo puede suplir con otras cosas, pero la usabilidad siempre entra mucho por la vista. Por supuesto, y por supuesto que pueda hacer lo que necesita que haga. ¿Vale? Pero... Sí, yo creo que... Soy Miguel de Magnolia, que no aparezco en la webcam porque parece que hay límite. Pero, Miguel, me voy a quitar yo y te dejo a ti. Vale. Vale. Comparto aquí. Vale. Sí, sí, yo creo que la usabilidad, una de las cosas que nosotros estamos notando más en nuestros clientes es esa usabilidad que comentábamos de cara al uso del gestor de contenido, ¿no? De cara a marketing y a negocio. Y se pide cada vez más independencia desde los departamentos de negocio, ¿no? Más independencia de la programación. Esa es una de las cosas que más notamos que está pesando en la decisión a la hora de seleccionar un CMS. Yo coincido con Miguel. Es esa independencia la que se busca, ¿no? Que sea sencillo de usar para que redactores sin idea ninguna de lo que tengan que hacer, pues, trabajen fácil. Juan Pablo, una cosa que has dicho que no he entendido muy bien es, has hablado de que gran parte de la gente que utiliza Drupal, ¿eran los blogs de WordPress o al revés? No eran los blogs de WordPress. No he entendido bien esta relación. No tenía la gráfica a mano. Una gran cantidad de las webs que hay en el mundo, en Internet, son blogs. Y un gran número de estos son blogs de WordPress. Entonces, la cuota de webs que tenemos en el mundo que no son blogs de WordPress es lo que nos queda a ya sea webs que están hechas a mano o webs que están hechas con algún framework o gestor de contenidos. Y, de hecho, yo recuerdo que de esa estadística era que de ese porcentaje que no son blogs de WordPress, es decir, de todos esos webs del mundo que no son blogs de WordPress, esto es de un dato de hace cinco años. Drupal tenía el 2%, que obviamente es un número muy pequeño, pero luego también está el tema de que Drupal generalmente se utiliza en webs de, pues, creo que lo han mencionado también mis compañeros de Type 3, de mediano a gran tamaño mayormente. Te puede servir para tener tu propio blog, pero, bueno, yo personalmente suelo decir que si quieres solamente tener un blog, utiliza WordPress porque es una herramienta perfecta para eso. Entonces, sigue siendo un número importante. Vamos a ver, aquí pregunta Jorge Aburrea, y ahí yo también lo entronco con un comentario efectivamente mío, más de la gente de marketing. Él habla de que ahora se están poniendo, bueno, están poniendo de moda las grandes marcas que son las que ponen de moda todas estas cosas, el tema del Customer Experience, ¿vale? Como base del desarrollo web, y dice cómo vienen de preparadas de serie vuestras herramientas, de serie lo entre comillas. Bueno, pues, a ver, yo añadiría, al tema del Customer Experience yo añadiría lo siguiente, es decir, ahora, digamos, siempre se ha hablado de que el contenido era el rey, ¿vale? De hecho, nosotros el primer portal que lanzamos es CMS Spain hace 12 años o 13 años, precisamente relacionado con el contenido, ¿no? Ahora, el contenido, fundamentalmente lo que está exigiendo la empresa, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de sector, es la generación de leads a partir del contenido. Es decir, las páginas web, en el fondo, se están convirtiendo en grandes generadoras de leads, que lo que hacen, o sea, los leads se sacan del control del acceso al contenido, ¿vale? Entonces, ¿vuestras herramientas están preparadas para este enfoque, para la generación directa de leads? Sí, desde el caso de Magnolia, esa es precisamente lo que he estado contando antes con el tema de darle poder a marketing, esa es una de las cosas que buscamos, ¿no? El mejorar esa gestión de la experiencia de usuario, que es esa nueva ola a la que nosotros estamos haciendo alusión cada vez que presentamos la herramienta, ¿no? Y la experiencia de usuario, pues, es como un puzle, ¿no? O sea, son una serie de cosas que tienes que tener para ofrecer esa mejor herramienta de usuario, ¿no? Javier Mendoza, en su momento mencionaba el tema de que ningún CMS te va a funcionar al 100%, siempre tienes que adaptar cosas. Entonces, nosotros lo que creemos es que ese enfoque de integración en traer todo lo mejor que permita tener esa experiencia de usuario y ese enfoque a generación de leads es lo que va a permitir a las empresas tener una estrategia de éxito, una estrategia digital exitosa. Javier. Yo coincido con Miguel. Yo creo que esa orientación hacia marketing es un factor de éxito. El hecho de que customicemos la experiencia de usuario, desde Yula lo podemos hacer, aunque también tenemos que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de frameworks que son muy, muy, muy poderosos. Es decir, podemos hacer desde una intranet a un e-commerce, toda tipología de webs. Entonces, no es una churrera, sino que necesitamos personalizar qué es lo que el usuario quiere. No es lo mismo conectar esa captación de leads casi con total seguridad. No va a requerir solamente la captación del lead a través de un mero formulario desde el sitio web, sino que probablemente, yo creo que ahí es donde se gana también muchísima potencia, para ver un workflow que lo va a tener que conectar a tu CRM, a tu RP, donde sea. Y lo importante, pienso que no es solamente que te venga totalmente adaptado para eso, sino que realmente tengas las piezas para que el equipo de marketing pueda jugar con ella. Yula, en ese sentido, sí está muy preparado. O sea, quizá aquí el tema de la integración con el CRM, que lo habéis mencionado varios, sea un aspecto, yo creo, en boga ahora mismo. Es decir, un CMS tiene que estar bien integrado con un CRM. Yo pienso, mira, creo que la coyuntura económica, el hecho de que estemos pasando esta crisis, etcétera, etcétera, ha acelerado el que el usuario final madure y madure mucho. Yo recuerdo hace 10, 15 años, clientes que querían una web simplemente porque era el meme del momento y necesitaban un trocito de texto para poner en su tarjeta. Hoy por hoy, afortunadamente, no es así, sino que lo que se pretende de una web es que funcione, que funcione bien, que tenga una utilidad perfectamente determinada y que sirva a un fin o un objetivo. En ese sentido, yo creo que se ha madurado bastante. El hecho de conectarlo con plataformas externas, no es que sea una moda, es que es una necesidad. Si yo tengo una web muy chula, muy bonita, hecha con el CMS que sea, pero no abro el workflow, porque yo realmente todo no lo hago con Yula, sino que probablemente tu CRM lo tienes de otra manera, pues eso es fundamental. Y ahí la interoperabilidad, que todos los que estamos aquí, todos los CMS creo que la cumplimos, es una piedra, una piedra angular para que eso sea posible. Sí, por 100% de acuerdo con Javier. Sí. Vamos, digamos que lo que iba a aportar, digamos que lo han aportado tanto Miguel como Javier, que es en relación con la Customer Experience y ver qué experiencia tiene un usuario, visitar nuestra web para generar ese lead. Las herramientas, supongamos, el CMS en este caso, pues tiene que dar la flexibilidad suficiente como para que marketing o el equipo de comunicación, de comunicación, pues pueda diseñar de forma fácil y extrayéndose de todo lo que es programación, pueda diseñar la experiencia del usuario que visita SAP Landing, que generan los leads y que pueda hacer pruebas con TSAB, que pueda probar distintas configuraciones, pero extrayéndose de lo que es la programación. Y es lo que los CMS que estamos aquí, pues intentamos provocar. Y luego, pues la integración con herramientas externas, ya no solo con CRM, sino con sistemas de helpdes o de otro tipo de soluciones que, evidentemente, un CMS no lo va a hacer todo y necesitas integrar todo el contenido y todos los leads que se generan los necesitas empujar dentro del workflow, sea de soporte, sea de ventas o sea de lo que corresponda. O sea que creo que más o menos los seis que estamos en la mesa tenemos la misma visión en ese sentido. Esa es la línea. Bueno, a ver, una pregunta que os lanzo yo también. Posiblemente, o sea, de hoy en día, de cualquier tipo de, digamos, de tanto RPs como CRMs, como Business Intelligence, como cualquiera de las líneas, hay muchos productos, hay mucha oferta. Pero en el tema del CMS yo creo que ya la oferta es, o sea, es tremenda, ¿no? Hay muchísima oferta. Yo creo que simplemente el hecho de decidir qué sistema CMS utiliza, se utiliza en una empresa, bueno, pues es un trabajo importante, ¿no? Vosotros consideráis que ante todo el trabajo previo de análisis de las necesidades del cliente, es fundamental y que luego a posteriori se debe de elegir o un experto debe de elegir qué CMS es el más adecuado y no tratar de, digamos, de colocar el CMS con el que trabajamos directamente, ¿no? Es decir, yo creo que esta forma de trabajar en el campo del CMS se hace como mucho más importante, ¿no? Dada la espectacular, digamos, oferta que hay en tecnologías. Perdón. Bueno, lo que quería aportar es que la impresión es que, por lo general, al menos es mi impresión personal, es que, digamos, ese análisis, aun habiendo esa oferta, digamos, tan grande que es cierto que la hay, hay muchísimas soluciones en el mercado open source, privada, etcétera, pero no se llega a realizar de una forma suficientemente, digamos, profunda, es decir, analizar bien mi proyecto, cuáles son las necesidades que tiene, independientemente de tecnología, y a partir de ahí hacer un análisis más concienzudo de qué soluciones se hacen. Mi impresión, al menos, que en muchas ocasiones las decisiones del CMS a autorizar pues se deciden un poco por, bueno, por popularidad o por, que también es un criterio a tener en cuenta en la comunidad que existe en ese sentido y no se realiza un análisis profundo de las necesidades. Por ejemplo, en el caso de SINDEX, si tu proyecto requiere una semántica, hay una capa de semántica muy especial, a lo mejor es una solución más adecuada para otro tipo de proyecto que sea de otras características. Entonces, hay veces que quizás en un mercado, al menos mi impresión es que no realiza suficientemente, concienzudamente, un análisis sobre las soluciones existentes y se debería hacer, bajo mi punto de vista, porque la solución a escoger, efectivamente, hay muchas ofertas de tecnologías y no todas quizás se adaptan con igual de facilidad, no digo que no se puedan adaptar, pero con igual de facilidad a todos los contextos. Ese era un poco el comentario que yo iba a hacer, pero también ligándolo a la madurez del mercado. En España el mercado es un poco más inmaduro, ¿no? Por lo menos mi sector, que es más sector público, va como cinco años por detrás que el mercado anglosajón, ¿no? Entonces, ahí sí hay empresas más especializadas, más, digamos, más asépticas de que no van a vender una solución porque es la que conocen o tiene sus programadores, sino que hay una capa intermedia de consultoría que dice, oye, estas son las necesidades y hay cinco o seis herramientas que la cumplen al 90%, ¿no? Y aquí vamos más quizás a que como ya conocemos esta solución o tenemos este partner, pues también vamos en un mercado más pequeño, ¿no? además de la madurez, ¿no? Cambiando también el foco, ¿no? Y es propio quizás de mercados muy grandes como el norteamericano donde se puede producir esa especialización. Juan Pablo. Sí, yo entiendo que esa comparación entre gestores de compañeros puede ser una tarea titánica, ¿no? Averiguar qué hace este, qué no hace el otro. Entonces, uno de mis compañeros aquí, no sé si fue, creo que fue Javier, mencionó una herramienta web en la cual puedes probar varios gestores de contenidos con un clic y tienes la administración. Fue Carlos, no, correcto. Ah, vale. Si alguien puede publicar eso en algún sitio, porque eso yo creo que es una buena forma de tener un primer contacto con algunos de los gestores de contenidos más conocidos. Yo creo que también ayuda mucho el ver qué están utilizando empresas de tu sector, si es posible averiguar eso. O si hay alguna empresa en particular de desarrollo que te guste, ver qué tipo de tecnología utiliza y por qué. Al final, muy probablemente, encargarás tu proyecto a una empresa para que haga ese primer paso y más adelante tú a lo mejor tendrás un equipo de desarrollo propio, ¿no? Pero ese primer paso de crear tu web o migrar la que tienes existentemente a un gestor de contenidos, pues vas a tener que utilizar algún partner ahí. Javier. Yo creo que la diferencia está en qué queremos. ¿Vender un CMS o proporcionarle la mejor solución a nuestro cliente? Si lo que buscamos en lo segundo, que es lo que creo que tenemos que buscar, Juan P. antes lo decía, si lo que vas a hacer un blog, pues oye, es que WordPress funciona fenomenal y a lo mejor es lo más indicado para ese cliente. Yo, por ejemplo, Sindex, que lo conocía por encima y lo voy conociendo un poquito más con Juan Prieto, la verdad que no tendría ningún pudor en implementarlo y complementarlo con Yulia. Creo que una ventaja, en Sindex, por ejemplo, es esa capa de abstracción. El que podamos abstraernos y el ejemplo que ponía antes Juan del cliente este que hizo la migración y no tuvo que cambiar nada, es lo que hay que buscar, es lo que realmente todos perseguimos. Todos perseguimos. ¿Qué ocurre con lo de los CMS? Que la mayoría de los que estamos aquí hemos llegado a un alto grado de evolución que nos permite realmente hacer casi cualquier cosa, pero hay veces que el cliente no necesita tanta complejidad. Me remito al ejemplo de Juan Prieto. Entonces, es analizar las necesidades del cliente y si no tiene una serie de requisitos funcionales muy específicos que nos indiquen un determinado CMS, utilizar aquel lenguaje que no deja de ser un lenguaje, el manejo de ese framework que mejor utilice y tratar de combinarlo con otras tecnologías. Yo creo que muchas veces el problema es en quedarnos solo en el CMS y no mezclarlo con esas otras tecnologías, porque ninguno de los que estamos aquí entiendo que seremos lo suficientemente humildes como para decir con Jula no se puede hacer todo, es decir, si hay herramientas fabulosas para hacer esto otro o lo demás allá. El que tenga una API robusta es muy importante a mi juicio. Ok, vamos a ver. Voy a abrir el micrófono, Aleix. Tengo dos manos levantadas. Primero va Aleix, Monegal, y después va Perú, Robert Reyes. Vamos a ver, Aleix, voy a abrir el micrófono. Ahí va. ¿Me escucha? Hola, Aleix, sí. ¿De dónde nos llamas? Nos llamamos de Barcelona. Adelante. Buenas tardes. Me ha encantado el webinar. Muy bien a los conferenciantes. Felicidades. Y bueno, quería hablar un poco del dato que ha dado un poco el señor de Drupal, que ha dicho que efectivamente hay un CMS más hostilizado de WordPress en Aleixia. De hecho, del primer millón de webs, el millón de webs más mejores del mundo, digamos, en cuanto a tráfico y demás, el 70% está hecha en WordPress. Y no creo que todas sean de blogs. Y no creo que todas sean de blogs. Y a eso voy a la pregunta. El dato que más me llama atención es que Google Trends, que es básicamente la herramienta de Google, para los que no lo conocéis, dará información sobre lo que se está hablando. Desde el 2009, si ponéis Google Trends, WordPress versus Joomla versus Drupal, desde el 2009, está cayendo en picado, lleva cuatro años cayendo en picado, digamos, la comunidad de lo que se habla en Internet sobre Magento y, perdón, Drupal y Joomla. Y WordPress está subiendo como la semana. Entonces, yo no sé por qué, si vosotros sabéis que eso es de Joomla y de Drupal, porque está cayendo en picado a los comentarios que se hacen en la red desde el 2009. Esto es un dato que, si ponéis Google Trends, podréis ver la gráfica y es muy reveladora. Y, bueno, no sé si sabéis por qué es eso. Yo no he leído esto en Google Trends, pero yo siempre he pensado que WordPress es una herramienta diferente. Y es una herramienta que está muy enfocada a blogs, que es una cosa que en Internet existe muchísimo. Puedes crear la web de tu empresa en WordPress, si la web de tu empresa es un quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos y unas noticias. Pero si quieres que la web de tu empresa, además, tenga una intranet, que tenga una serie de procesos, que interactúen con el cliente, que sean muy avanzados, que si necesitas muchos más tipos de contenidos, etcétera, etcétera, simplemente que añadas mucha más complejidad. Yo, por lo que sé, porque yo nunca he programado en WordPress, pero sí que he hablado, he atendido eventos sobre WordPress, porque tengo curiosidad, por recuerdo que son las diferencias, no es lo apropiado. ¿Por qué? Porque WordPress, por defecto, viene con una gestión de contenidos para artículos y para otro tipo de contenido. Y no es fácil, o al menos no es tan fácil como con otros gestores de contenidos, crear nuevos tipos de contenidos y añadir más lógica sobre ello. Otro tipo de gestores de contenidos son más genéricos. Yo creo que simplemente está ahí. Drupal, al menos, yo sé que no se utiliza para blogs y si se utiliza es porque te apetece utilizar Drupal y ver cómo funciona, pero yo mismo no abogo porque sea lo más eficiente. Entonces, claro, el nicho de mercado que tiene Drupal, Joomla y otros CMS es diferente para mí al que tiene WordPress. Pues, tienen una pequeña parte en común, pero son diferentes. Vale. Si me dejáis añadir otra cosa más y ya me callo. El tema de, por ejemplo, las extensiones, los módulos y demás. Por ejemplo, yo estoy muy metido en el tema de LMS, de acuerdo, son Learning Management Systems para aprendizaje, tipo Moodle y demás. Y ahora, pues, intento emigrarme hacia un gesto de contenidos que haga esas funcionalidades. Y puedo decir, porque lo he comprobado, que ahora mismo, por lo que respecta a crear un CMS con entorno de Learning, de aprendizaje, quien ahora está cumpliendo más todo el tema de LTI, voy a decir cosas un poco específicas, pero el LTI, que es un tema de la AEC, de comunicación entre herramientas y demás, y el tema del SCORM, no el SCORM del antiguo, del 2004, sino el de ahora, que es el Tincan. Bueno, WordPress ya está al día con los módulos y los plugins, mientras que Joomla y Joomla aún no hay funcionalidades al respecto. Entonces, eso me hace pensar que la comunidad de WordPress es un poco más fuerte, a lo mejor, que Joomla. No sé si esto también lo habéis corroborado o estáis realmente opuestos a este razonamiento. Por ahí, al SLB partidario de WordPress. Dime, Javier. No, 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 de hecho aún no he empezado a usarlo, pero es que he hecho una primera investigación, porque quiero hacer la migración de mi LMS, que es Moodle, y la verdad es que me he encontrado con esto. Yo no sé si es una casualidad de que justamente en este tema resulta que WordPress descunta un poco o tiene algo que ver y que realmente liga con Web Trends, por ejemplo, y yo os invito a que lo miráis, porque es muy revelador el gráfico, hasta asusta, yo diría. Y porque parece que todo el mundo se está yendo a WordPress. Entonces, bueno, quería saber un poco, bueno, si sabéis más de LMS, de LMS Management Systems, orientaros a vuestros gestores de contenido, si sabéis que están bien para ello o no. Ok, muchas gracias. Adelante. Adelante, Javier, Javier. A ver, yo de LMS no conozco mucho, pero si te digo, Jumla no está adaptado para ello. Se puede hacer un desarrollo a medida, pero pienso que no es lo ideal. Es decir, como comentaba antes Juanpi, cada cosa tiene su nicho y cada cosa tiene su mercado. La tendencia esta de Google Trends yo sí la conocía, sí la he visto, pero creo que, mira, WordPress la gran ventaja que tiene es que la barrera de entrada para un usuario que va a hacer un blog, no digo que solo sirva para eso, sirve para muchas más cosas WordPress, sin lugar a dudas, pero el usuario básico lo encuentra muy amigable, es decir, al igual que comentaba de Drupal que copiamos mucho el ACL que tenía, que era magnífico, o copiamos el poder hacer, estructurar el contenido gracias a un Content Construction Kit, gracias a un CCK de WordPress, lo que es admirable es esa primera capa de usabilidad del usuario. ¿Qué ocurre? Que si tú luego realmente en WordPress quieres hacer más cositas, etcétera, etcétera, ahí vas a tener la necesidad de un programador o de un experto en WordPress que te adapte eso a lo que tú realmente quieres. ¿Qué ocurre? Pues claro, que como al principio ha sido fácil, sí hay mucha, hay una gran extensión de gente que utiliza WordPress. Al final, mi cliente final, y creo que el de la mayoría de nosotros, no quiere Yula, no quiere Drupal, no quiere Magnolia, no quiere Type 3, ni quiere Sinder, quiere una solución, y lo que tenemos que tener es la capacidad de aportársela. Y en cuanto a LMS, yo te recomiendo ver doqueos. A mí doqueos, cuando los estuve pisteando un poco, lo utiliza, me parece que el Ministerio de Industria, y sí cumple la especificación, o cumplía, por lo menos, la última especificación score. Y está totalmente orientada hacia la gestión de lo que son cursos, etcétera, etcétera, con toda su problemática. Juan, Juan Prieto. Venga, voy yo, que también está Miguel levantando la mano. Yo tenía, bueno, un comentario rápido, es que SINDE se usa en algunos entornos educativos, alguna universidad la ha integrado, en proyectos mezclando más semántica quizás en el mundo de LMS, y te llevaría el proyecto ASCETA de la Universidad de Cádiz. Y ahora en el Ministerio de Educación, también en agregados, donde se agregan 200.000 recursos educativos, se está haciendo para temas de metaetiquetado de NSCORN, NSCORN viniendo de LOMES. Pero tenía una pregunta para Alexis, que no sé si sigue con el ministerio abierto. Sí, ahí sigue. Y gracias por las respuestas. Y es el por qué abandonas Moodle. Bueno, digamos que Moodle me interacciona poco, porque, es decir, no hay extensiones suficientes de Moodle que yo pueda utilizar. Ahora mismo necesito, para la herramienta, o sea, para la docencia, necesito dotar de vídeos interactivos. Y tanto Drupal, como Joomla, como WordPress, tienen una herramienta, que es el H5P, que los usuarios si están escuchando, por favor, entrad en la web, porque veréis un código open source, con ya plugins para los tres gestores de contenido, que te deja hacer vídeos interactivos para el aprendizaje, cosa que Moodle no lo acepta. Y es una librería muy, muy buena, entre otras cosas. Pero, ¿no?, pero qué pasa, que cuando yo sigo mirando otras funcionalidades que necesito, veo que WordPress, a lo mejor, destaca un poco, y Joomla y Drupal, pues veo que tendré que programar. Entonces, por eso, creo que me voy a decantar por WordPress, pero no significa nada. Yo simplemente hablo de LMS y en mi proyecto concreto. Miguel, adelante, Miguel. Miguel, Miguel, tienes que desmutarte. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, muy bien, el ejemplo de Moodle es un buen ejemplo. A ver, nosotros tenemos universidades utilizando un LMS y Magnolia por delante, justo, y esto volviendo con el tema de la integración y de este famoso dicho de zapatero a tus zapatos, ¿no? Moodle es muy bueno gestionando temas de cursos, pero no es muy bueno gestionando la experiencia de usuario. Entonces, nosotros tenemos tanto proyectos como pruebas de concepto con universidades aquí en España, en las cuales hemos conectado Moodle con Magnolia y son productos que pueden conectarse bien. Entonces, bueno, yo te invito a que añadas... Miguel, tenemos problemas contigo. Si quieres... ...dentro de la... ...o iría o lo que... ...sí. Miguel, tenemos problemas contigo. Bueno, contigo no, con tu audio. Con el audio. Con tu audio, con tu audio, con tu audio. Con el audio. Bueno, si se vuelve, si se vuelve a colgar, si quieres, llama por teléfono, pero vamos, ahora parece que te hemos recuperado. ¿Alguno más quiere añadir algo sobre el tema... Vale. ...sobre el tema del... Bueno, o... Termina, termina, Miguel, termina. Sí, no, simplemente terminar, sí, terminar que no, yo no cambiaría el Moodle, sino que buscaría añadir herramientas que te suplan con lo que estás buscando, ¿no? O sea, que yo añadiría Magnolia en ese análisis porque nosotros tenemos integración hecha con Moodle ya. Pues muchas gracias. Muy bien, Alex. Muchas gracias por la información. Muchísimas gracias. Ya veis que intervenir por micrófono siempre da preferencia sobre las preguntas. Bueno, vamos a ir terminando, vamos a... Bueno, vamos a dedicarle cinco minutitos más a... Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Bueno, hay un... Han preguntado sobre, que creo que es interesante, qué opciones tenéis, bueno, los diferentes CMS que estáis aquí, o los expertos de los diferentes CMS que estáis aquí, con respecto a lo que es el agente virtual que estará, bueno, que es como bastante de moda en las webs. Es decir, ¿es necesario un agente virtual, agente virtual me refiero a búsquedas semánticas y todo esto, diferente al CMS o vale con vuestros CMS para poner un agente virtual en las páginas web? Juan Prieto, que tiene ese índex... La capa semántica. Exacto. Digamos, el tema de la gente depende, ¿no? Hay muchísimos ahora mismo ya en desarrollo y los que tienen capa semántica pues llevan un poquito más la conversación, ¿no? Ahí hay que ir con cuidado porque los hay más capaces de entender el lenguaje natural y llevarte bien a una cosa... o mantener incluso una conversación o simplemente que cogen ciertos términos y lo tiran contra un buscador, ¿no? Síndex, por la mentalidad que tiene de abstracción, por la filosofía de abstracción, se integra con cualquiera, ¿no? Lo que sí proporcionamos además es acceso al repositorio semántico para que ese agente, si es capaz de entender la ontología de la que estamos hablando, pues lo tenga más fácil, ¿no? O bien, tenemos también algunos módulos que puedes coger, digamos, peticiones de lenguaje natural, convertirlas en expresiones que podemos matear contra una búsqueda, ¿no? Sabiendo que hablamos de que hay una acción porque identificamos el verbo o identificamos un nombre y lo relacionamos con otras entidades y ya hacemos una búsqueda, digamos, muy, muy dirigida. Miguel, creo que vosotros también, bueno, no sé si Miguel te vamos a escuchar, pero dime, Miguel, si tenéis desde Magnolia, cuando un cliente quiere poner un agente virtual en la web, ya sea una web de e-commerce o no e-commerce, ¿qué opciones tiene Magnolia? Bueno, opciones directas con Magnolia no hay. Ahí la opción que hay es la de utilizar APIs para conectar el de preferencia del usuario. O sea, en lugar de nosotros tener uno embebido en Magnolia, ahí lo que hacemos es integrar el de preferencia del cliente en este caso. Ok, bueno, a ver, otra pregunta de Jorge. Es verdad que últimamente incluso he visto, el otro día además estuvo por aquí en una conferencia de RP OpenSource o DOO y cuando empezó a hacer el experto la conferencia, lo que empezó a hablar es a montar el contenido de una web de e-commerce. Con esto hago la pregunta, otra de las grandes tendencias es evidentemente a que los gestores de contenido sean fundamentalmente gestores de contenido para tiendas y online. ¿Qué nivel de preparación tenéis cada uno? Yo puedo hablar por Drupal. Hay un par de distribuciones para sites e-commerce. Hay una que destaca especialmente que es Drupal Commerce. Y hay una empresa a nivel mundial fuertísima con un alto grado de inversión externa para que siga creciendo, que está pujando muy fuerte por hacer que Drupal Commerce sea una opción, no diría una estándar, pero sí un gran participante del mundo e-commerce en Internet. Drupal, entonces, le presta atención. Miguel. El e-commerce es fundamental para nosotros. Nosotros creemos que las empresas teniendo un e-commerce realmente tienen una complejidad en su web para la cual necesitan un gestor de contenidos a la altura. Entonces, recientemente hemos obtenido la certificación IBM Ready for Smarter Commerce, que certifica a Magnolia como un gestor de contenidos que está preparado para integrarse con IBM y que tiene su sello. Solo hay nueve gestores de contenidos a nivel mundial teniendo esa certificación y eso demuestra el compromiso que tenemos. Aparte de integraciones con software open source como Conacart y como Broadleaf, que también tenemos partnership con ellos y tenemos clientes. El caso de Leroy Merlin en España es un caso claro de Conacart por detrás gestionando el catálogo de productos y Magnolia gestionando la experiencia de usuario como frontal. Entonces, sí, para nosotros el e-commerce es clave y tenemos campañas específicas al respecto, integrando cada vez aquí en la misma línea. En lugar de tener un Magnolia Commerce, nosotros lo que hacemos es integrarnos con los mejores porque estamos convencidos de que aquí hay que utilizar una combinación de productos más que un único producto. Sí, en el caso de tipo 3, bueno, en el pasado hubo integraciones con soluciones de terceros como Magento, bueno, y de hecho está aún el proyecto tipo Gento. También existía su módulo específico para comercio electrónico, pero un poco la tendencia es lo que comentaba Miguel, es decir, que hay una interoperabilidad con soluciones más específicas de comercio electrónico Bueno, a ver, tengo una mano levantada de Álvaro Jiménez. Álvaro, te voy a abrir el micro a ver si intervienes. Hola Álvaro. Ah, no tengo en este momento. Vale. Bueno, pues vamos a ir terminando. Vamos a ver, quiero que para terminar, por así decirlo, nos deis cada uno, en el caso de Carlos y José Antonio, pues lo podéis dar cada uno. Bueno, dais una, un argumento, por así decirlo, para que, por el que aquellos que estén eligiendo un CMS deberían de escoger vuestro CMS. A ver, por ejemplo, Juan Pablo, que te veo ahí en la esquina, pues empiezas tú primero. Juan Pablo, ¿por qué tienen que escoger Drupal? Me quedo con el eslogan de Drupal, que es ven por el software y quédate por la comunidad. Vale. José Antonio. Pues si tiene que ser una palabra, flexibilidad. Flexibilidad. Juan Prieto. José Antonio ha cogido la palabra que iba a usar. No vale, no vale. Adaptabilidad, vaya. Decima adaptabilidad hacia lo que venga. Vale, Javier. Yo voy a utilizar dos, hago trampa. Innovación y escalabilidad. Vale, Carlos, venga, te dejo, te dejo. Una sola. Estabilidad. Muy bien. Y Miguel. Sí, personalización y experiencia de usuario. Ok, bueno, pues la última que os hago, a raíz de la de Juan Pablo. Juan Pablo hace mucho hincapié en la comunidad. En cambio, nosotros no hacéis tanto hincapié en la comunidad. ¿Es porque os lo ha quitado Juan Pablo o porque Drupal tiene la mejor comunidad de todos? Nos lo ha quitado. Nos lo ha quitado. Sí, no, porque Homla también tiene su comunidad y Tico también y, lógicamente, Magnolia y SINDEX también, ¿no? Pero también es importante la comunidad porque, digamos, lo que marca, o sea, yo creo que la gran clave del open source frente a software comercial es precisamente la comunidad, ¿no? Sí, sí, no, desde luego la comunidad es importante. Al tener que resumirlo, en nuestro caso, Magnolia, a pesar de llevar 10 años, nosotros tenemos una gran comunidad en el norte de Europa, en habla hispana, pues no presencia de los que han venido dominando la escena en los últimos años, que muchos están en esta mesa. Pero, bueno, confío que con eventos como este se anime cada vez más gente, ¿no? Desde luego la comunidad es fundamental en el norte de Europa, la documentación de Magnolia, el Academy, todas estas cosas son cosas que destinamos a la comunidad, de lo que es fundamental. Javier, a ver la comunidad de Homla. Pues la comunidad de Homla, yo te digo, somos el segundo CMS más utilizado, muy por detrás de WordPress, que tiene muchísimos más, pero probablemente somos una de las comunidades más activas. La comunidad, yo creo que es la gasolina para las buenas ideas. Detrás de la comunidad hay desarrolladores, diseñadores, traductores, y es lo que verdaderamente, que ahí es por lo que nos lo quita Juanpi, es lo que verdaderamente da potencia a un proyecto open source. ¿Y la de Tico? ¿Cómo va la de Tico? Bueno, es que Juanpi lo ha resolvido muy bien, sí que es cierto, pero vamos, suscribo casi todo para la comunidad de Tico Dres, es muy fuerte también, de hecho, engancha, es una edición, intentar ir a todos los eventos posibles, casi todos están fuera de España, lamentablemente, pero bueno. Pero sí que es cierto, que al final es la unidad de gente es la que mueve, de hecho, verdaderamente. ¿Y la de Sintes, cómo va? Nosotros somos muy pequeños, hace relativamente poco que publicamos, digamos, todo el framework como producto libre y estamos arrancando. Y ya empezamos a tener contribuciones desde fuera que se ven con mucho precio. Vale, y la última ya, esa sí que es la última. Vamos a ver, con respecto a la comunidad, siempre me he preguntado, ¿qué gana la comunidad echándole horas con lo caras que están las horas y el tiempo hoy en día para todos? ¿Qué gana la comunidad aportando sin recibir directamente dinero a cambio? También brevemente. Juan Pablo, tú que has hablado mucho de la comunidad. Lo primero que aprendes, porque no solamente aportas con cosas nuevas, sino que también escuchas al resto que te pone en situaciones que a lo mejor en tu experiencia no te has puesto. Yo he utilizado mucho, por ejemplo, los chats y los foros para ver qué preguntaba la gente y buscar yo una solución para ellos. ¿Por qué? Porque yo sabía que más adelante me había encontrado con ese problema y cuando me ocurriese eso iba a poder solucionarlo muy rápido. Y por otro lado, en el largo plazo esto te genera un perfil. Tus comentarios, tus respuestas, el código que contribuyes te genera un cierto reconocimiento dentro de la comunidad y eso te permite conseguir un trabajo, claramente. Pues me parece muy razonable. A ver, José Antonio. A ver, yo creo que lo fundamental es, bueno, de hecho el eslogan de Tipo 3 es inspirar a la gente para compartir, ¿no? ¿Vale? Y de hecho el tema de aportar a la comunidad es intentar devolver un poco de todo lo que te ha dado a ti. Es decir, tú estás aprovechándote de todas las aportaciones del resto de la gente. Si son 10.000, es 10.000 contra 1. O sea, realmente, joder, me están beneficiando 10.000 personas, pues voy a aportar mi carita de arena. Y a mejorar todo, ¿vale? Juan Pito. En nuestro caso, los involucramos a nivel universitario, entonces participamos activamente en talleres y ayudamos a formarlos un poco en esa parte semántica, ¿no? Que es un poco más árida. Javier, ¿qué aporta el individuo a la persona el aportar a la comunidad? Pues estoy en la línea de Juan Pito. Yo creo que es esa inteligencia colectiva. Yo me equivoco y me equivoco a diario y mi experiencia es absolutamente limitada y pequeña. Sin embargo, cuando tú te abres, que es en parte, vamos, es la base de cualquier filosofía open source, te permite aprender con otros sin equivocarte tú. Eso es algo tremendo. Y luego, también coincidido con Juan Pito, lo del perfil. ¿Qué ganamos por los posts o por los artículos que escribimos en redes sociales o en nuestro blog? Pues precisamente eso, el tener un expositivo mediante el cual se te puede medir. Creo que algo muy ligado a los pensores es la meritocracia y, afortunadamente, creo que es altamente positivo. Es decir, quien vale, vale, o lo que vale, vale, y lo que no, no. Lo que no sirve se quita. Entonces, esa parte está muy bien. Y, insisto, en lo de la inteligencia colectiva. Carlos. Bueno, fundamentalmente, lo que han comentado, tampoco puedo aportar ahí mucho más, ¿no? Pero es que la parte de aprendizaje es vital. Es que cuando estás en un entorno que tienes menos recursos, o que no tienes menos equipo, o que eres un programador aislado, o un experto de responsabilidad aislado, la única forma que tienes que tener experiencia es colaborar en proyectos open source. Y es que la experiencia, al fin y al cabo, acaba siendo también, digamos, dinero y valor que puedes aportar a otros clientes. Y también está el tema de compartir y integrarte ya de una forma más humana, fuera de lo que es el negocio, con un equipo de gente, pues, muy preparada y que te aporte experiencias y conocimiento, pues, que de otra forma no tendrías. Bueno, Miguel, ¿qué aporta o qué? ¿Cómo convence a la comunidad mandoría? Sí, bueno, aquí es visibilidad. Bueno, Miguel, no le podemos escuchar. Bueno, oye, pues, muchísimas gracias a los seis, le he dejado a pobre hablando, muchísimas gracias a los seis por haber estado con nosotros, por habernos explicado mucho más en profundidad las ventajas y qué es, más que las ventajas, qué es el CMS OpenSource, que creo que nos ha quedado bastante más claro. Desde luego, yo veo una oportunidad tremenda para que todos aquellos que no tienen un trabajo se acerquen a cualquiera de vuestras tecnologías, desde el ámbito, efectivamente, o comercial o técnico o de gestión de proyectos. Y ahí tienes un negocio, prácticamente, sin mucha barrera, simplemente leyendo un poquito sobre cada una de las herramientas. Muchísimas gracias, me ha parecido muy interesante. Espero que a todos los asistentes os haya parecido también muy interesante. Así que nada, adiós a todos. Gracias, adiós. Y recordar, bueno, agradecer a OpenExpo el que, bueno, haya coordinado junto con nosotros esta conferencia. Recordaros que hay unas cuantas conferencias más enfocadas, antes de final de año, enfocadas a diferentes ramas del software OpenSource. En tecnowebinars.com tenéis toda la información. Y en breve recibiréis el link a la grabación íntegra del vídeo. Recordad, en demosdesoftware.com tenéis más de 2.000 webinars grabados como este. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.